suscríbete a la panterita 5. Encontralo en cuotas desde 999.000 guaraníes o desde 10.990 dólares con la financiación propia del Grupo Garden más información en kia.com.py kia, movement that inspires service gratis por 2 años o 40.000 kilómetros o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de julio del 2024 tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo continental pago con pos, que buen momento, tengo continental y cuando pienso que no me alcanza, tengo continental lindo momento, tengo descuento, tengo continental que gran momento, tengo descuento, tengo continental viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito continental primero de marzo Deporte total por la 780 AM Primero de marzo Deporte total Deporte total Primerísima en deportes ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta entrega de Primero de marzo Deporte total Feliz día lunes para todos Feliz inicio de Semana Activa para todos nuestros compatriotas residentes en este hermoso territorio paraguayo y para los paraguayos compatriotas y no compatriotas que están diseminados por los cinco continentes de este planeta Tierra ¿Cómo te va Jotita? Buen día Buen día, bienvenidos un cordial saludo para todos ¿Qué tal Benicio? Buen día Buen día, ¿qué tal Luis Enrique? Compañeros, un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país ¿Qué tal Tano? ¿Cómo estás? Bien, buen día un saludo para todos Bueno, comienza a rodar la pelota dentro de muy poco para el campeonato paraguayo vamos a hablar hoy profundamente de lo que es el fútbol de nuestro país los preparativos de todos los equipos de Cerro, de Olimpia, de Guaraní de Luqueño, de Nacional del campeón Libertad en fin, de todos los protagonistas del campeonato pero todavía tenemos tela por cortar tela por cortar de la selección paraguaya si me cerrá director un ratito si tenemos tela por cortar de la selección paraguaya y esto es muy importante antes de seguir debatiendo con los compañeros ayer viajó el presidente de la asociación paraguaya de fútbol Robert Harrison entiendo que en compañía del director deportivo que sigue siendo Justo Villar a la capital argentina nos respondió hace algunos instantes el ex entrenador de la selección paraguaya Daniel Garnero voy a leer textualmente la respuesta que nos brindó el ex técnico de la selección paraguaya le preguntábamos su situación y su continuidad es verdad ayer vinieron y me comunicaron que dejaba de ser el técnico de la selección textuales palabras de Daniel Garnero ex técnico de la selección paraguaya es verdad la asociación paraguaya ahora sacó el comunicado y es cierto el comunicado que hice la asociación paraguaya de fútbol comunica la culminación del vínculo con el DT Daniel Garnero al frente de la conducción técnica de la selección paraguaya absoluta agradecemos al entrenador y todo su cuerpo técnico por el compromiso la entrega y profesionalismo en todo este tiempo de trabajo con la albirroja le deseamos éxito en sus futuros proyectos Luke 8 de julio del 2024 oficialmente Garnero con este comunicado dejó de ser entrenador él sí tuvo la gentileza esta vez ya de anunciar su desvinculación de la selección paraguaya el propio entrenador el equipo de producción de la mega cadena de comunicación de la mega cadena del equipo de Portugal siguió haciendo producción investigando porque la información que dábamos ayer en el arranque del programa de Gemavi a quien le deseamos éxito porque a partir de ahora cada domingo a las 20 Germán Martínez Biersi con su estilo va a estar a las 20 horas en adelante cada domingo con temas de interés nacional ayer tuvimos la oportunidad de ser invitados en el arranque de su programa junto a Carlos Alberto Kisse y el querido colega Pato Bando ahí a la tarde antes de venir nos enteramos del viaje del presidente de la APF con el director deportivo y que viajaban por Alfaro supuestamente es la información que nos brindaron ayer antes de arrancar el programa con Germán Martínez lo estábamos intercambiando incluso con los colegas que nos visitaron aquí en el estudio de la mega cadena de comunicación yo tenía la información que iban para cerrarlo de Garnero porque Garnero tiene al padre que se está recuperando evolucionando en la capital argentina pero ya fueron para ahí definir para no extender más esta incertidumbre y que la falta de comunicación oficial que ya estaba creando más malestar que otra cosa entonces se dio ese paso y ayer cuando queríamos tener algo fresco para el programa de Gemavi nos dieron esa información después la la acotejamos incluso con uno de nuestros invitados que tenía una información parecida casi parecida y al final decía bueno van por el primer caso de Garnero por Alfaro y o atiendan bien y o Peckerman pero que parece ser que Alfaro sería el objetivo porque Alfaro deja Costa Rica pero que sucede por lo menos hoy hace un ratito también producción siguiendo con el tema contacta con Alfaro el técnico argentino de Costa Rica permítanme leerle lo que dice atentamente Alfaro el técnico argentino de Costa Rica que nos que nos ganó está en línea Javier Díaz Ibar voy a decir primero esto hola como andan la verdad que me sorprende no sé nada pero estoy con trabajo si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiese ido nos responde a nosotros aquí a Deporte Total Alfaro con respecto a notas no puedo hablar porque nuestro contrato con la federación bla 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 así que abrazos y saludos a todos la respuesta de Alfaro estoy con trabajo si me hablaban antes de Costa Rica hubiese ido no sé nada es lo que dijo por lo menos nos respondió atentamente y educadamente Alfaro técnico de Costa Rica Javier Díaz Ibar presidente como estás un gusto buen día muy buen día Luis Enrique para vos para tu equipo que te acompaña bueno Javier es nuestro vicepresidente de la asociación paraguaya fue el presidente en ejercicio ahora porque entiendo que el presidente está fuera del país Robert ¿verdad Javier? no yo estuve aquí con el presidente estuve trabajando con él así que por lo menos hasta ayer no sé si hoy viajó o no pero sí está está el presidente estuvo hasta ayer por lo menos trabajando con nosotros bueno yo tenía la información que había ido a la capital argentina pero de hecho ya se confirmó la salida de Garnero que era era solamente una cuestión de tiempo Javier sí así mismo hicimos una evaluación final después de la Copa América y bueno hablamos con él conversamos con el con el profesor Garnero y dimos por terminado o culminado digamos el contrato y lastimosamente no se dieron las cosas y me parece que han hecho un análisis correcto entendemos que lastimosamente también para Garnero por más que le respetamos y apreciamos no se dieron las cosas hubo muchos errores que nos llevaron a una situación muy complicada difícil de sostener a partir de ahora con tranquilidad y con la experiencia de uno y otro y otro que no responden que no tenemos respuesta de entrenador hacia dónde vamos a apuntar hacia dónde apunta la Asociación Paraguaya de Fútbol a partir de ahora vamos a seguir la capacidad y el talento profesional no tiene nacionalidad pero vamos a seguir apostando a gente de afuera a algún argentino así como suenan el nombre de Alfaro y Pekerman o eso en solamente la prensa digamos Javier no vamos a ver Luis Enrique que a partir de que se sabe o se conoce que se ha terminado un vínculo con algún entrenador en que van a surgir miles de propuestas de carpetas de ideas de todo tipo en realidad nosotros nos vamos a tomar el tiempo vamos a empezar a buscar a partir de hoy un entrenador que por sobre todas las cosas queremos que sea un seleccionador nosotros sabemos perfectamente y todos manejamos que en la selección no hay tiempos no hay tiempos de entrenamiento no hay tiempos de poder quizás aplicar sistemas de juego diferentes tenemos que apuntar a alguien que tenga experiencia en selección y que tenga experiencia en cómo se trabaja en selección es el día y la noche comparado con lo que uno hace en el club en el club no tiene tiempo puede empezar a trabajar corregir los errores perfeccionar un sistema de juego hasta que logra conseguir que eso funcione a la perfección en la selección vienen los jugadores normalmente tres días antes del primer partido y se retiran terminado el siguiente partido o sea casi no hay tiempo de hacer una evaluación con ellos entonces vamos a buscar y abocarnos hacia ese camino exacto en primer lugar a donde vos estás codo a codo con Robert a donde vamos a apuntar cuál va a ser lo que pretende en este caso APF con todas las tristes experiencias que hemos tenido vamos a apostar a buscar un entrenador de selección un experto un experimentado en sacar resultados un estratega o vamos a buscar un entrenador para hacer un proceso pensando en más allá o no le no le tenemos que quitar la mente y la concentración al 2026 pero hay dos situaciones o buscamos un entrenador con experiencia para el mata mata para estos dos meses para estos cuatro partidos de dos combos o vamos a buscar un entrenador para un proceso que no dependa de nuevo de estos cuatro partidos que muy difíciles que son verdaderas finales son mata-matas contundentes que vamos a tener en septiembre ante Uruguay y Brasil y en octubre ante Ecuador y Venezuela Javier Luis Enrique nuestro objetivo principal está obviamente apuntando ahora a la clasificación mundial del 2026 nosotros sabemos perfectamente bien que haciendo la cantidad de puntos necesarios en estos cinco combos que nos quedan pendientes podemos llegar a clasificarnos al mundial así que vamos a apuntar a un entrenador como bien dijiste que tenga experiencia en el proceso de selección y que nos ayude a conseguir los resultados necesarios para poder llegar al objetivo que es la clasificación al mundial 2026 consciente no sé si dentro del análisis también Javier han analizado que nuestro problema no es solamente entrenador sino son jugadores también hacer un poco mover eso un poquitito algo hay que hacer porque ya definitivamente vino Berizo Barro Esqueloto Garnero más ante otros entrenadores incluso el propio Chiqui y no se han dado las cosas lastimosamente hemos quedado penúltimo en la última alimatoria el anterior creo que octavo el anterior séptimo no estamos entrando en el camino correcto Javier yo creo que es correcta tu apreciación vinieron muchos entrenadores trataron de darle su forma de juego a la selección creo que nosotros debemos un poquitito volver a nuestras raíces volver a nuestro estilo de juego tradicional que es lo que nos permitió llegar a buenos resultados y trabajar mucho sobre eso o sea no sé si la palabra sería simplificar un poquitito el estilo de juego y hacer algo un poco más práctico y creo que a eso vamos a apuntar Javier te saluda Jotita ¿cómo estás? ¿cómo estás Jotita? que tenga un buen día igualmente ahora ya se confirmó lo de Garnero antes de que se consume la salida de Garnero de que se consuma la salida de Garnero ustedes ya tenían ya fueron elaborados más o menos fueron elaborando una lista de posibles candidatos preferencias que hayan tenido o a partir de ahora recién van a empezar a hacer ese análisis no a partir de ahora vamos a empezar a hacer ese análisis la prioridad uno era como dijimos al llegar era hacer la evaluación de la Copa América conversar con el profesor Daniel Garnero y de acuerdo a eso ver qué camino tomábamos y a partir de hoy estamos liberados digamos para empezar a buscar a ver y encontrar quién sería el próximo entrenador de la selección paraguaya cuando hablamos de cambio de entrenador que lo venimos haciendo muchísimo y lastimosamente se nos da siempre a mitad de camino cuando arranca una eliminatoria cuando ya las clasificatorias tienen unas cuantas fechas encima también se piensa en alguna renovación del plantel Javier lo que pasa es que yo no puedo o sea nosotros los dirigentes no podemos empezar a hablar y a traer un técnico o antes de traer un técnico y decir el jugador A, el B y el C no van a ser tenidos en cuenta no es nuestra función es decir el cuerpo técnico que venga tiene que tener toda la libertad de poder ver qué tiene qué jugadores le sirven para su sistema de juego y sobre eso trabajar es decir nosotros no podemos atarle de manos a nadie mucho menos al entrenador que queremos que venga y que haga el trabajo de clasificarnos con los jugadores al mundial 20-26 claro no entiendo lógicamente que ningún directivo debe limitar las convocatorias a ningún seleccionador porque por algo lo traes pero sí manifestarle una idea creo yo previo a una contratación en esos diálogos que hay previo a un acuerdo entre las partes de decirle mira nosotros necesitamos un cambio generacional podés elegir a los jugadores que quieras pero también necesitamos nosotros que de a poco vayamos renovando porque si no se termina dando lo que se dio en esta lista de la Copa América sí entiendo perfectamente normalmente ese converso sobre los jugadores que están los que están a disposición los que vinieron trabajando últimamente los que no vinieron trabajando normalmente se hace una revisión completa de todos los jugadores y a partir de ahí ya queda a disposición del director técnico elegir el plantel con el que quiere trabajar normalmente hola Javier un gusto saludarte Benicio te habla ¿cómo estás? ¿qué tal profe? ¿cómo estás? bien Javier la afición deportiva pregunta y donde uno se va creo que también a ti te ocurre lo mismo como vicepresidente de la APF técnico extranjero técnico paraguayo ahora que están con las manos liberadas por decir así para tomar una decisión sobre el particular entre ustedes cuál es la tendencia de ustedes el comité ejecutivo de la APF los dirigentes las personas que ustedes consultan etcétera etcétera no hay una tendencia específica de decir va a ser un extranjero va a ser un paraguayo vamos a ponernos en campaña de analizar cuál puede ser la persona el entrenador el equipo técnico que pueda tener digamos esa esa posibilidad de manejo sobre todo de lo que es el sistema eliminatoria y trabajar sobre eso para poder lo más rápidamente posible poner en andamiaje un trabajo que nos permita llegar a ese objetivo Javier el factor el factor tiempo hablaste de tiempo factor tiempo yo creo que en estos momentos como que nos juega en favor de o a favor de la selección nacional primera semana de septiembre ya empiezan las clasificatorias otra vez se reanudan en este caso ¿cuánto tiempo ustedes se van a tomar para asumir una decisión el líder? Sí mira si fuese por nosotros lo más rápido posible encontrar un entrenador y tener ya a una persona empezando a trabajar y a diagramar lo que serían estos partidos pero no no es conveniente apurarse no es conveniente tomar una decisión en caliente en apuro sino que nos vamos a tomar el tiempo de ver de hablar de conversar de entender cada uno de los sistemas de juego de la idea de juego que tiene cada entrenador que nos proponen y sobre eso tomar una decisión Javier se habla poco de este tema de esta faceta de este aspecto que creo que es una cuestión de ustedes ¿no? pero le rescindió la APF el contrato a Daniel Garnero dentro de ese contrato existía una cláusula el costo de esa rescisión porque él no renunció no la APF llegó a un acuerdo con el profesor Garnero después de conversar con él y de hacer la evaluación como te dije de dar por culminado el contrato y por supuesto que todos los contratos tienen cláusulas de rescisión y tienen también cláusulas de confidencialidad por las cuales no se puede dar a conocer así nomás esos puntos se entiende licenciado le saluda al Tano ¿cómo le va? ¿qué tal Tano? ¿cómo estás? bien, bien, bien me quedé un poquito con el pensamiento que había comentado en el inicio de la entrevista cuando usted habla de volver a nuestras raíces yo tengo que entender entonces que si usted tendría que votar hoy se inclinaría por una escuela paraguaya para volver a ello no, no necesariamente es un estilo de juego es tratar de volver a donde nuestros jugadores se sienten más cómodos donde nuestros jugadores entienden mejor la propuesta de juego más a eso me referiría a que tenga que ser de una nacionalidad u otra entiendo entiendo bueno pero para llegar a ello me parece que el más indicado debería ser un paraguayo para intentar llegar realmente a lo más profundo de lo nuestro por lo menos de mi pensamiento usted ve diferente perdón no te copié no, no yo digo que para volver a ello me parece que el más indicado debería ser un paraguayo para intentar entrar en lo más profundo del jugador paraguayo el jugador nacional podría ser podría ser porque no pero acordate que con técnico extranjero también logramos tener un juego bastante cómodo para nuestros jugadores o sea no me limita no me quiero limitar con la nacionalidad ni con ningún adjetivo digamos que nos pueda poner traba a lo que queremos encontrar finalmente queremos encontrar lo mejor para la selección paraguaya y queremos encontrar el entrenador justo que calce para estos para estos diez combos que nos quedan de partidos licenciado como se elige un técnico para la selección quien lo hace lo hacen los dirigentes es una decisión personal del presidente de la APF está el director deportivo que me imagino que algún que otro análisis habrá hecho no solamente el cuerpo técnico sino también de los jugadores yo me imagino que Villar es el nexo de la dirigencia con el cuerpo técnico no es precisamente que la dirigencia fue a analizar y a discutir y a exigir resultados al cuerpo técnico ¿verdad? No a ver vamos por parte la decisión normalmente la toma el presidente con el departamento de selección el departamento de selección que trabaja con el presidente en todo lo que es el tema de la selección mayor y por supuesto el director deportivo justo Villar está también dentro de ese equipo y de ese grupo de trabajo él es el nexo como bien dijiste entre los dirigentes y el cuerpo técnico de los jugadores entonces se trabaja en una forma coordinada entre las tres partes ese es el sistema digamos de trabajo hoy en la PS ¿pero él tiene influencia en la decisión final? ¿influye él como director deportivo como en otras selecciones o solamente está para otro papel para las conferencias de prensa para alguna comunicación? no, no, no por supuesto que también participa del análisis de la evaluación de las condiciones es una parte sumamente activa dentro del equipo ahora Javier es difícil hoy yo me imagino y me pongo en la piel de mis compañeros colegas del periodismo particularmente aquí de la mesa de deporte tal que siempre procura ser una mesa equilibrada objetiva no amarillista buscando siempre hablar de fútbol pero respetando las opiniones de todos hay mucha coincidencia en muchas cosas y no hay un solo periodista como también entiendo que no hay ningún solo dirigente de la APF que no quiera que nuestra selección vaya a una copa del mundo yo no quiero pasar lo que pasó mucha gente me tocó a mí de la última vez del 58 al 86 con Cayetano ir al mundial después de 28 años si no me equivoco y después de tantos años seguidos en una administración fantástica extraordinaria que se tuvo con el escribano Carl Harrison que por lejos por lejos es el presidente más exitoso en ese orden nos llevó a tres copas del mundo de mayores nos llevó a cuatro de sus 20 a dos de sus 17 es decir tuvimos también me pueden decir tranquilamente otra camada de jugadores que es cierto y razonable pero aquí hay que conjugar valores hay que conjugar valores quienes asesoran que gente de fútbol gente sana de fútbol asesora al departamento de selección y a nuestro actual presidente Robert Harrison que es el primero que quiere que deportivamente vayamos a la copa del mundo porque su administración contigo ahí codo a codo y demás compañeros han hecho obras maravillosas que hasta la FIFA públicamente y fuera de este país pone como ejemplo y felicita pero nos falta lo deportivo por eso digo hay gente que asesora cuesta un poquitito por lo menos convocar a ciertos jugadores de la camada de 2010 gente sana gente con preparación formación integral y conocimiento de fútbol como Antolina Alcaraz como Roque como Tacuara como Cristian Riveros como quien más podría decir Santana Lucas Barrio hacer un encuentro y entre ellos por qué no Justo Villar que a lo mejor tiene menos carácter que otro pero bueno está en el papel de director deportivo recurrir a gente sana de fútbol de otra generación como Kise como Ebra Almeida para asesorar para aconsejar nada más a la dirigencia para ver nuestra realidad porque ya hemos pasado por tanto y a mí me parecería que es bueno asesorarse por gente sana gente que realmente no estará solamente ahí para decirle si Javier si Robert sino gente que ya esté sólida que ya está más esté como suele decir el profe Benicio más allá del mal y del bien que lo único que va a querer es asesorar bien a nuestros dirigentes que son ustedes no hacen no pensaron en esa posibilidad ustedes Javier con Robert que nosotros estamos siempre en contacto permanente es decir yo hablo con muchas de esas personas con las que vos mencionaste intercambiamos opiniones ideas pareceres normalmente en el día a día o sea no por un tema puntual pero si siempre estamos hablando con muchos de esas personas que vos mencionaste y siempre todos absolutamente todos buscamos el bien común es decir el bien de la selección paraguaya nosotros lo único que nos interesa es eso es el bien común es que la selección paraguaya clasifique que llegue a los objetivos y denodadamente buscamos siempre estar en comunicación con esas personas en hablar en intercambiar opiniones es decir yo de repente me puedo juntar con uno o dos y tomamos TDD y hicimos che viste esto viste lo otro y que te pareció y si estamos te quiero decir que eso que vos hay existe estamos siempre en comunicación no yo no tengo ninguna duda Javier provenimos del fútbol todos provenimos y venimos entonces todos tenemos nuestros contactos y nuestros amigos y son ex jugolistas o son ex directores técnicos y siempre cruzamos mensajes palabras ideas entiendo Javier Javier yo yo creo que no no sé pero creo que somos prácticamente la misma generación un poquito más un poquito menos pero yo te he visto crecer en el fútbol yo le he visto crecer a Robert en el fútbol le he visto crecer a Miguel Figuereo en el fútbol a la gente que está con con ustedes y yo estoy consciente es decir nadie quiere fracasar y ustedes son los primeros que quieren para que en las redes no nos castiguen a nosotros también nos castigan durísimo y nosotros no somos el que elegimos al entrenador el que hacemos la convocatoria nosotros estamos para opinar y juzgar lo que se ve nada más y cuando va a jugar la selección no hay un medio que nos haga cuatro o cinco horas de trabajo para crear un clima propicio para nuestra selección acá lo más prudente indudablemente es tomarse el tiempo y analizarlo con frialdad a ver qué es lo que queremos y qué pretendemos qué perfil de entrenador para estos partidos yo sencillamente humildemente siempre le suelo decir en privado a muchos dirigentes y gente de fútbol y a mis compañeros y lo hago públicamente no es porque nosotros sepamos demasiado Javier sino que así como vos como Robert y con otra como otra gente y otros colegas y otros jugadores entrenadores ya hemos pasado tantas situaciones especiales que ya algo vemos en el panorama yo creo que aquí la selección necesita un estratega uno de experiencia uno que tenga fortaleza en el vestuario para poder cambiar porque vos viste muy bien que hemos jugado con mucha inseguridad falta de convicción y esa no es la nuestra nosotros siempre entramos en la cancha con seguridad con determinación nos entraba un gol y ahí había uno que gritaba el otro que empujaba y nos recuperábamos y dábamos vuelta a la historia esa es nuestra identidad la que vos muy bien dijiste al arrancar la entrevista y que el Tano Virgili te replanteó a eso queremos llegar porque está visto que con eso hemos ido a la Copa del Mundo y estoy de acuerdo estoy de acuerdo que como técnico extranjero pasó con el Tata Martino que tuvo una generación fabulosa pasó con el Maño cuando también se le criticaba porque y bueno pero recuerdo ahora que ayer ayer dijo una gran verdad Carlos Quise estuvo en un programa aquí con Germán Martínez Viersi con nosotros en televisión y decía el Maño dijo una vez que le criticaban tanto porque jugaba la defensiva y él dice que dijo en un momento van a ver cuando Paraguay deje de jugar a los Paraguay como van a sufrir y se van a acordar y dicho y hecho vos lo dijiste al arrancar la nota al arrancar la nota al arrancar la nota tenemos que mantener algo nuestro para encaminar esto presidente así mismo Luis Enrique estás en lo cierto y estamos todos digamos digamos en el mismo camino vamos a tomarnos el tiempo vamos a buscar la persona que entre todos creamos que es la que la indicada para manejar este momento y por sobre todas las cosas tratar de volver a nuestras raíces tratar de volver a nuestro fútbol que nos hizo ganar cosas muy 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 importantes que nos llevó a un sitial de privilegio y que hoy estamos añorando extrañando y que definitivamente tenemos que volver a eso licenciado una última de mi parte por favor cuando los resultados no se dan y bueno generalmente hay foco de incendio por todos lados pero se habló mucho de un inconveniente de un problema y le pregunto a usted que fue dirigente del vestuario estuvo en varias facetas en el Olimpia incluido el Olimpia campeón de América el 2002 porque yo estuve ahí entonces le pregunto ¿es cierto que hubo un inconveniente entre Coronel y Gustavo Gómez? siempre hay roces en todos lados en los planteles no todos son amigos o sea inconvenientes puede haber pero es cierto que hubo realmente un problema entre Coronel y Gustavo Gómez el cual incluso participó Garnero no no eso es totalmente falso nunca hubo ningún inconveniente nunca hubo una cuestión así realmente entre ellos entre los jugadores siempre se trataron de la mejor manera con respeto y esa situación a nosotros nos llamó la atención que se comentaba que supuestamente había ocurrido pero realmente nunca ocurrió eso es más hasta se quitaron una foto cuando surgió ese comentario y desmintieron totalmente o sea ni cerca de haber pasado eso Javier yo te agradezco realmente no por Luis Enrique por Deporte Total por Jotita por el Tano por el Profe te agradezco tu paciencia y te siento sincero Javier porque vos también como cualquiera lee las redes hoy las redes sociales son está más para el mal que para el bien seguramente pero es nuestra realidad no podemos retroceder a la era en que estamos viviendo y nos matan nos incluyen a todos en la misma bolsa los periodistas también ya estamos Luis Enrique que estamos todos juntos en esto y claro que estamos todos juntos Javier pero totalmente Javier no podemos separar y yo estoy acá y vos estás allá acá estamos todos juntos todos tenemos el mismo sueño todos tenemos la misma idea todos queremos llegar al mismo objetivo pero totalmente Javier no podemos más que estar juntos y la crítica es buena y es sana y nos hace estar atentos y estar bien entonces yo lo que creo que tenemos que entender es que todos estamos en el mismo barco todos estamos en el mismo en la misma idea en el mismo sueño y si tenemos que encontrar el camino definitivamente no totalmente Javier esa es la pura realidad y eso es lo que tratamos que concienciar a la gente que todos tenemos que empujar nosotros mismos los periodistas si la selección no anda bien hay menos inversión publicitaria y no podemos estar más cerca de como son que hiciéramos de la selección vos entendés lo que te quiero decir me entendés claramente ¿verdad? así mismo entonces somos somos los primeros y somos los primeros que queremos hacer llegar la verdad de lo que sucede a la afición deportiva así que que tengan la inteligencia suficiente el buen asesoramiento y y bueno que que peguemos en la tecla Javier vamos a jugar cuatro partidos estratégicos en septiembre y octubre para mí son estratégicos Jotita, Tano y Benicio agregan también el tercer mes el de noviembre yo soy un poquito más exigente y me quedo con septiembre y octubre para mí van a ser claves ahí tenemos que sumar algo si no porque en el fútbol la matemática no siempre dos más dos es cuatro en el fútbol vos sabés bien eso entonces si tenemos chance en matemática pero vos sabés que en la realidad no es fácil ir a ganar en Quito ir a ganar en La Paz pero en fin fuerte abrazo Javier gracias por el tiempo buena vibra buena vibra buena vibra y una sabia decisión abrazo para ustedes también y vamos a tratar de tomar la mejor decisión Javier Díaz Ibar vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficialmente Garnero dejó de ser técnico de la Selección Paraguaya con 10 partidos 2 victorias 2 empates y 6 derrotas perdió los 3 partidos de la última Copa América y le costó el cargo Garnero nos dijo a nosotros vinieron y me dijeron ayer vinieron y me dijeron me comunicaron quiere decir que en Buenos Aires personalmente le comunicaron y se arregló la situación pausa con Robert Jiménez y ya venimos Bueno Bank te lleva a Las Vegas con el ex abiertos las 24 horas todos los días con la atención personalizada y humana de siempre ya cuentan con 15 locales Bueno Bank ex y desde el lunes 8 de julio con 12 locales más muy pronto más de 70 locales físicos en todo el país ya que están transformando los centros de atención de Visión Banco a locales de Bueno Bank ex conoce los locales que te quedan más cerca en bueno.com.py Bueno Bank el banco digital de todos los paraguayos te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux 10L a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer a ISA 365 el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá visitanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla ello pues sube quitadol tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello pues sube quitadol es de lasca nuestra calidad su seguridad comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta sabes cuál es chorizo parrillero upiza sorprendete no sólo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upiza probaste te gusta vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos gbwm y jabal tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó dermagrofacial ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión manteniendo la luminosidad encontra las nuevas líneas dermagloss ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita dermagloss ultra una línea para cada etapa de tu vida muy bien estamos de vuelta 12 con 5 que me quedé con esa frase de ganero que sensaciones dejó como lo sintieron como lo escucharon a Javier dice el presidente de la pf hombre de confianza mano derecha está después de rober está Javier y como lo escuchamos y no diferente a lo que veníamos escuchando yo esperaba ya un si estamos ya tenemos en la mira a unos candidatos si ya se le informó a Garnero y cuando se le informó a Garnero ya teníamos en mente a este a este a este ahora vamos a empezar a hablar con ellos es lo que yo esperaba el tiempo nos apremia yo creo que por lo menos hasta que termine la copa hasta el domingo hay tiempo para que no esté muy apretado todo que tiene que ver la copa no no por el factor tiempo que ver por ahí no sé cuando vas cuando ya tenés en mente no las negociaciones los diálogos van a tener que comenzar ahora pero yo con la definición y eso es lo que yo no sé yo si voy a sacar a un entrenador yo tengo que tener ya por lo menos en vista dos o tres a quienes voy a ir a buscar o si no como que sacar y bueno y que hacemos ahora el tema lo que pasa que yo creo que los dirigentes siempre tienen ese entrenador entre ceja y ceja ahora a lo mejor el momento y la necesidad que nosotros no tenemos nos ajusta precisamente a ese entrenador que uno u otro por ahí de repente soñó bueno a este me gustaría tenerlo al frente de mi selección y entonces a partir de ese análisis los candidatos van cambiando está bien y a lo mejor ese candidato de seis meses hoy está trabajando por eso digo por eso hablé de dos o tres opciones no podés quedarte con uno solo porque si vos tenés uno solo y a ver yo pienso en Benicio Martínez para la selección listo a ver lo saco a Arnero hola profe Benicio como anda querés no yo ahora acabo de cerrar con un club brasileño con un club mexicano hoy estoy trabajando ah ok perfecto profe ya está mira que te queríamos tener en cuenta nos hubiese gustado si de por ahí ah no 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 listo voy a Luis Enrique Luis Enrique mira te interesa y si claro que me interesa podemos seguir hablando listo en espera Luis Enrique Tano como está mira nos interesaría ver un poco la posibilidad como ves tendés que tener dos o tres opciones creo yo no es sacar a tu entrenador y ahora te sentas y dices uh que hacemos ahora yo sostengo que en estos momentos ellos tienen alguien en la mira y no es viable y no es fácil y van a agotar distancia es lo que quiero creer porque de lo contrario ya tendrían que decir bueno o está también el plurito ese no manosear los nombres y pero eso pero yo te voy a decir una cosa Benicio hasta que punto mano sea esto está dentro de los códigos la regla de juego Benicio buscando técnico Alfaro no contestó a nosotros es decir puede habernos dicho una fantasía pero nos respondió acá y acá está en el teléfono nos dijo me hubiera me hubiera gustado pero antes antes ahora estoy con Costa Rica dijo y ya terminó su participación Costa Rica de Copa América ah no sé porque no sé yo donde salió la versión de que el que dejaría Costa Rica no porque ayer a mí me dijeron de buena fuente de buena fuente que al presidente le interesaba Alfaro alguien alguien de la asociación paraguaya de fútbol él lo sondeó y él dijo que sí que le gustaría ahora yo no sé cuál es su tema contractual con Costa Rica hay que ver si él ahora más allá de un deseo de decir sí me interesa Paraguay porque es Sudamérica me queda cerca Argentina pero a lo mejor él hoy en día estando en Costa Rica dice no yo tengo un contrato tengo que pagar una rescisión no quiero dejar colgado a Costa Rica ahora dentro de todo Costa Rica hizo una mejor campaña que nosotros en Copa América nuestro mismo grupo nos ganó y a lo mejor él quiere continuar ahí por eso digo él manifestó su deseo a ver opinó de que le hubiese gustado de que le gusta la idea es el momento pero yo digo vamos a ponernos un poquito en los zapatos de Alfaro en los zapatos de las autoridades del fútbol costarricense no van a querer romper un proceso un trabajo un proyecto estupendo que le salió muy bien en un grupo terrible para Costa Rica un grupo terrible y sin embargo dentro de ese grupo terrible no perdió con Brasil nos ganó a nosotros hizo cuatro puntos entonces de que estamos hablando exacto y no se hasta que punto y vamos a ser sinceros en ese sentido también Luis Enrique no se hasta que punto para Alfaro puede ser atractivo Paraguay con la campaña que hizo en la Copa América no se Costa Rica ya se eliminó del mundial no va a ir al mundial no está en plena eliminatoria y bueno está en plena eliminatoria no va a dejar Alfaro por eso digo no va a dejar Alfaro pero esto hecha por tierra también supuestamente Alfaro también nos había dicho no y bueno yo por ejemplo la información que da Jotita yo no la tengo él dice que alguien de la APF yo tengo sí esa información que alguien de la APF me dijo que el presidente va por Alfaro y que está viajando a Buenos Aires para liquidar lo de Garnero que para mí pasó y que iba con Justo Villar eso es lo que a mí me dijeron más allá que ahora Javier me dijo no yo estuve con el presidente pero pudo haber estado ayer a la mañana y viajó en vuelo privado a la tarde el presidente y viajó con Villar y cerró con Garnero porque Garnero nos contestó también a nosotros y nos dijo acá lo leí es decir ayer vinieron y me comunicaron que dejaba de ser técnico de la selección dijo Garnero así nos contestó nos respondió claramente el entrenador de la selección paraguaya y el otro es supuestamente el caso de de Peckerman ¿verdad? entonces hay que ver realmente que se apunta la vez pasada anoche yo también en el programa de Gemavi di un nombre que no necesariamente para que lo traigan pero yo creo que lo que le plantea Javier hablar un poco con esa gente que estuvo en esa selección gente repito gente buena gente noble gente honesta eso no quiere decir que los que están son deshonestos ni son mala gente para aclarar solamente que queremos por la experiencia que ellos tienen por la formación que tienen por la conducta para mí Peckerman no es el momento de Peckerman para mí tampoco para mí no es el momento para mí tampoco y ya lo dije lo dije la vez pasada proceso sí Peckerman 8 años atrás o 10 años atrás yo te diría si podría ser pero ahora es inmediato esto Jotita resultado inmediato necesitamos nadie te puede garantizar nadie te va a garantizar entonces por eso nomás yo me aferraba a lo que dijo Javier creo que el Tano o Benicio fue que le planteó ya que está diciendo eso de lo nuestro que sea un entrenador paraguayo y no necesariamente porque es cierto hemos ido con otros entrenadores con nuestra identidad futbolística con el Tate y con el Maño hemos ido es más con Marcarián con Marcarián hemos ido también más allá que le renunció como 13 veces a Oscar Harrison antes de clasificar para el Mundial sí pero ninguno de los entrenadores que vos mencionaste le ha quitado a Paraguay eso que tanto nosotros y que el continente valoraba le dieron su toquecito porque a ver no me vaya a decir que el equipo del Tata Martino era un equipo de tranca y chute no yo el gol que le hace Paraguay a Argentina a Edo Valdez una jugada pared de primera bim bim toquecito aquí allá le hace Ram Verbera si no estoy equivocado un gol a Ecuador acá en el Defensor de Chaco cuando lo goleamos 5 a 0 puede ser 5 a 0 creo y vos ves una jugada de 20 toques entonces no éramos tranca y chute también le agregó un poquitito de juego pero nunca le han borrado esa identidad que tuvo el fútbol paraguayo y que tanto valoraba el continente para nuestra selección pero hay dos aspectos negativos comparativamente que sufrimos en la actualidad comparativamente a ese tiempo en que estás mencionando uno que no perdimos nuestra esencia técnicos foráneos pero no perdimos nuestra esencia por un lado y por otro lado una generación de jugadores que marcaban la diferencia por eso ni mencioné eso porque sería insultante me importa un comino que sea insultante pero hay un punto en común con todos los entrenadores que hemos clasificado cuál es ese punto en común que todos dirigían acá Carpeggiani dirigía acá Maño dirigía acá Tata dirigía acá Marcarian dirigía acá es el punto en común todos los entrenadores foráneos que nos llevaron de la Copa del Mundo totalmente yo quiero contar una anécdota también lo iba a hacer también lo iba a hacer pero contá nomás no no pero vos primero pediste correcto en un viaje fuimos a enfrentar a Argentina aeropuerto de Buenos Aires Maño Ruiz el técnico empatamos ahí colgado el travesaño trancachute la prioridad defendernos no perdimos de visitantes de Argentina y por supuesto pero lógico y los Gamarra y todo lo demás toda esa jornada y en el aeropuerto ahí mientras esperábamos el vuelo se me acerca estamos en grupo de colegas compañeros se me acerca Carlos Gamarra de atrás Benicio Oriesco no nos cambiamos a Islaro a Islaro pésanos hasta siempre porque pésanos a Pésaro Jota la Mundial me dice a mí pero de buena onda no de buena onda pero claro y eso y eso dijo todo y dijo todo traduzcan ahora lo que dijo Carlos Gamarra en esa oportunidad y cómo terminamos ganando los partidos cuántos goles de pelota parada cuántos goles con golpe de cabeza cuántos centros de Chiqui Arce después de Bonet después de otro o sea pero cuando eso el defensor del Chaco era fortaleza era una fortaleza es decir los equipos tenían un temor un miedo por no decir otra cosa un término más fuerte un miedo tenía de venir a jugar del defensor pero esa es la cuestión yo recuerdo como si fuera ayer porque tenía la frescura en ese momento yo tuve la oportunidad de de sentarme con Marcarián y su señora esposa porque teníamos una afinidad de de fe ¿verdad? cuando él iba a ser técnico en la selección Oscar Harrison era Oscar el papá de Robert era el presidente de la APF en ese entonces y Marcarián Marcarián me invita él a un almuerzo con su señora para ver para decirle sí a la selección paraguaya cuando eso había dos medios fuertes yo era periodista casualmente yo tuve enfrentamiento con Marcarián pero después nos unió una fe la fe en Jesús nos unió nos compartimos y él me dijo y en aquella oportunidad ¿y quién? ¿con quién podría estar? y vos tenés le dije vos tenías en tu equipo una persona que ve muy bien el fútbol cuando eso Víctor Génez estaba con nosotros en lo voy a decir estaba en Radio Carinali Canal 13 con nosotros en la mesa de tiro directo en aquel entonces y termina Marcarián con el escribano Oscar Harrison llevándole como su ayudante esa selección ¿cómo jugaba? ¿cómo jugaba esa selección de Marcarián? ¿cómo jugaba? a los paraguayete después de Marcarián ¿quién vino? fuimos con Marcarián al Mundial no dirigió el Mundial dirigió este Paldini en aquella ocasión después en otro Mundial el Maño Ruiz era el técnico más abucheado y criticado de la afición deportiva y hasta a veces nosotros los periodistas pero es que ahí yo me entero de una intimidad que me enteré ayer no me enteré antes que había dicho el bueno porque el Maño Ruiz era un yente no un caballero un buenazo él dijo si Paraguay deja de jugar así se va a arrepentir va a sufrir y nos fuimos al Mundial con Maño Ruiz vino el Tata Martino ¿qué hizo el Tata Martino? ¿qué hizo el Tata Martino? puso cuatro volantes en mitad de la cancha ¿nacionalizó? sí hasta eso tuvo visión el Tata pero ¿a quién nacionalizó? también o sea Toracuña ya estaba haciendo eso antes porque Toracuña ya no jugó con él vino Topo Cáceres Paraguayo gran nivel Riverito en su mejor nivel Barreto en su mejor nivel lo nacionalizó a Santana Jotita a Ortigosa también a Ortigosa también Barreto que jugaba en la selección también Rambert no pero cuando eso teníamos jugadorazo a Rambert lo descubrió Tata Lucas Barrio también no sé si lo nacionalizó él ya o Ramón Díaz no Tata Tata después vino Ramón ¿verdad? entonces ¿y? con mediación de Aedo ahí tenés y cómo hemos ido simplemente ahora la cuestión es ayer o sea hoy y a varias veces yo estoy tratando de dar un nombre nosotros no somos entrenadores de clubes pero los cuatro acá tenemos conocimiento y nos va a hacer falta de ética de dar un nombre para un entrenador tal vez porque ayer a uno de los invitados de a la invitada de Gemavia yo le pregunté aquí si entonces dan a un nombre y él dijo no va a hacer una falta de ética voy a criticar él es entrenador pero él fuera pero fuera micrófono no voy a romper línea con él pero él coincidía conmigo con el nombre que yo di por lo menos para asesorar algo pero ¿por qué ese plurito de si no vos sabes que de qué ética ¿por qué va a romper ética? si él está haciendo periodismo deportivo en ese momento está claro periodista está bien pero no quiso dar hay que respetar su opinión hay que respetar pero te digo nomás que yo no estoy de acuerdo con eso Jotita ya dio nombre o ya diste nombre Tano dio nombre yo no sé si otro por orden de prelación y todo yo no sé si tu papá dio algunos nombres Jota en su programa tu papá es muy criterioso también pero no sé si dio nombre o en privado te dio dos nombres un candidato o en su programa estamos a la misma hora en el programa no lo puedo escuchar no sé qué pero te comentó así hablando de padre-hijo ¿verdad? pues yo creo que también habrá dado nombre no sé si Arturo dio nombre pero es no va a ser lo de mala leche ni con mala vibra es tratar de buscar un poco algo que por ahí ah mira vos Jotita dijo eso Arturo dijo eso Altano dijo eso Benicio dijo eso a lo mejor buscar un poco la posibilidad porque acá para mí es septiembre de octubre yo no sé si ustedes definitivamente no van a compartir conmigo es o no definitivo septiembre de octubre es o no definitivo para mí no pero por qué no Juan Eduardo porque no son rivales analicémoslo y porque ya hablamos el otro día no son rivales pero nos pasa por los rivales los números la única es Venezuela entre los cuatro pero y ahí vos tenés que tener en cuenta también los partidos que juegan que juegan los otros que son nuestros rivales y bueno y eso fue lo que te mencioné y por eso te dije que no es definitivo por los cruzamientos y claro tenés que esperar porque si termina este combo donde nosotros lo más probable es que perdamos contra Brasil y que perdamos contra Uruguay pero tampoco te gana Perú tampoco gana Chile tampoco qué sé yo suma Bolivia pero ese despendido trae los otros resultados Juan Eduardo pero olvídate esa es nuestra realidad nosotros no somos el Manchester City de Sudamérica nosotros no somos Argentina no somos Uruguay no somos Colombia y bueno entonces bueno entonces empezaba a mirarla al resto porque esa es nuestra realidad pero si nosotros vamos a analizar nuestras posibilidades en base a nuestro presente futbolístico nuestra realidad futbolística es crónica de una eliminación anunciada es como esa obra literaria crónica de una muerte anunciada es lo que quiero decir para los que no saben sabía él que le iban a matar sabía iba hacia ese camino hacia ese destino crónica de una muerte anunciada y esto también es así yo quiero salir de eso yo tengo acá lo último y no veo un fanatismo barato de criatura pero fantástico si nosotros nos vamos a supeditar para mi manera de ver si nosotros nos supeditamos nuestra realidad este combo de septiembre octubre y noviembre estamos salvo ni siquiera Venezuela tenemos Venezuela después tenés Quito y en noviembre tenemos no no perdón me corrijo en octubre tenés Quito con Ecuador aquí en Asunción con Venezuela y en noviembre que tenemos Gustavito en noviembre tenemos Argentina creo que aquí ¿verdad? Bolivia ya está uno solo tenemos uno solo no Venezuela también Venezuela tenés Venezuela en Asunción Brasil en Asunción y Argentina en Asunción pero nosotros viéndolo jugar a Venezuela esta Copa América viendo la campaña en las clasificatorias ¿cuántos puntos tiene Venezuela? ¿8 o 10? 9 9 ¿verdad? entonces la campaña que está haciendo y el fútbol que está mostrando bueno pero bueno y a esas selecciones tenemos que pelearle a ellos ¿qué vamos a hacer? pero nosotros decimos Venezuela por el nombre no y por espera por el nombre por el nombre y lo antecedente nomás pero la Venezuela actual es es inalcanzable para Paraguay no esperá un ratito estamos estamos de acuerdo futbolísticamente hoy son más que nosotros ahora jugar de local por lo menos a mí yo ya descarto todo tipo de posibilidades contra Uruguay Brasil Colombia Argentina pero por lo menos no sé un centrito cabeza a gol un acero y de local porque son Paraguay de local y viene Venezuela a lo mejor no están en ese momento que están hoy que se yo no juega Rondón está suspendido Soteldo no sé algo pero hablamos en condiciones normales en condiciones normales por lo menos yo espero un acerito a los tumbos correcto está bien es una expresión de deseo yo acepto es una expresión de deseo pero un ratito eso es el punto después de la pausa no puede seguir no no esperaba no no ya se me olvida la alemana está ahí a mi lado susurrándome lo que quiero decir es esto los peores resultados conseguimos de local los mejores de visitantes los peores de local está en nuestra tumba el defensor del Chaco últimamente porque como el miedo escénico que no sé qué entonces no jugamos mal a la eliminatoria retiremos no y listo vamos a otra cosa yo por eso es muy importante la elección después yo quiero comentar del por qué es muy importante la elección del entrenador claro estratégico porque hay varias situaciones que rodean a dos partidos de la eliminatoria porque acuérdense esto es un combo es un combo cada jornada es combo bueno ya venimos Robert crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego pvd forte un rápido alivio de laboratorio lasca nuestra calidad a su seguridad fabricación y montaje de torres para radio amfm y televisión llamó al teléfono 0981 306 964 tower maretelo mejor en torres hierro mat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicios de entrega en nuestras 17 sucursales comunicate al 021 584 857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos descarga la app vamos de copetrol carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga baja la app de copetrol y aplicale 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones podés ser el próximo millonario con megaloto hacele caso a tu palpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá megaloto con tu quinielero y en los locales de pago express y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13 lotería megaloto elegí cambiar tu suerte hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia hipogloss la crema protectora hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas decidí calidad y confiabilidad exigí un paco con más de 40 años llevando energía al país la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriqueso que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso con la calidad de la cooperativa seguridad comodidad y placer al viajar solo estel turismo srl le garantiza viajes diarios a santa cruz de la sierra lunes miércoles y viernes coche cama semi cama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional estel turismo srl la magia de conectar consultas al 0983 781 493 las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a yolas encarnación mayor otaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0984 845 900 bueno vamos a meternos a tu tema Tano porque para mí es muy importante la elección del entrenador pero quiero escuchar tanto para como dice Benicio el alemán rodeado de repente camina por acá Gustavo Gómez fue consultado por un periodista que prácticamente dijo el mejor tal vez uno de los dos mejores zagueros de la historia del fútbol brasileño y de Palmeiras que puede estar como puede ser que esté en el banco de su selección o sea ser suplente en tu selección más o menos lo que le dio a entender el colega brasileño atiendan como respondió el que para mí para mí es el capitán de la selección paraguaya todavía para mí Gustavo Gómez obviamente a ganar y conquistar los títulos que yo conquisto entonces obviamente yo fico puto triste con mi selección que fui fuera puto por no jugar porque el día que yo fico feliz o fico tranquilo por perder y no jugar o tengo que parar de jugar fútbol entonces a gente tiene que seguir así siempre ser hombre de carácter y trabajar que el trabajo en el final paga bueno es lo que decía Gustavo Gómez por su importancia no podemos repetir si podemos solucionar el problema de retorno porque me alegra que ya los oyentes de la radio y los televidentes hayan podido escuchar lo que dijo Gustavo pero nosotros no podemos dar el análisis correspondiente es muy importante hacerle la devolución la devolución a lo que expresaba el capitán de la selección paraguaya porque justamente Tano le preguntó a Javier Díaz Ibar si realmente hubo ese enfrentamiento con Coronel y si bueno ya no le tocaste el tema de Garnero yo tengo la información que se metió Garnero de por medio y que se le paró el capitán es lo que a mí me dijeron en su momento pero bueno ya pasó es cosa sucedida ya se fue Garnero los tiempos van a cambiar ahora con el que venga seguramente pero siempre hay que respetar a la cabeza del grupo y al entrenador como también del entrenador para con sus jugadores podemos repetir hay posibilidad de repetir la nota y escuchar aquí o no tenemos chance a ver bueno vamos a hablar con 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 el departamento técnico ya nuestro compañero sonidista no puede hacer ni Labron ya se escapa de sus manos pero lo que dio a entender es que él está ahí firme para la selección siempre pero me gustaría superar eso y poder desarrollar porque va a quedar pendiente de esto así que si le podemos llamar a a nuestro compañero gerente técnico por favor ¿qué quería decir vota no? no yo digo que el cuidado en la elección de selección nosotros tenemos dos problemas dos problemas casi existenciales uno está en la posibilidad de buscar una persona con experiencia de selección pero que indefectiblemente tiene que ser extranjero porque esa experiencia no tenemos acá porque Arce no creo que vuelva a la selección el único paraguayo que ha tenido la experiencia de ser seleccionador hay otro ¿quién? el paraguayo jugó por la selección y dirigió la selección Almeida decir yo sé que no lo van a llamar pero tiene la experiencia y y sí puede ser yo digo para los matamata nomás sí ahora yo quiero para estos combos un estratega y él es un estratega él es un quitador de resultados no lo van a llamar no me desagrada la idea pero él no tiene la experiencia de eliminatoria sudamericana que es lo que vamos a competir ahora no pero tiene experiencia de Copa América que son matamata igual para mí son diferentes pero está bien vamos a dejarlo no me desagrada por la capacidad y el carácter que tiene a ver que por ahí de repente lo puede sacudir a uno y lo otro que es el extranjero que puede tener una gran chapa pero que no va a tener el tiempo suficiente como para conocer realmente a los jugadores porque los partidos nosotros no podemos pensar ni en Ecuador ni en Venezuela sin pasar por Uruguay y Brasil ¿verdad? entonces el estratega el próximo técnico tiene que ser lo extremadamente inteligente para armar una convocatoria de acuerdo a esos dos partidos ¿verdad? porque nosotros vimos lo que está ofreciendo Uruguay la intensidad que mete el equipo uruguayo ¿cómo hacemos para aguantarlo? no vas a aguantar con Cuba con Villasanti no vas a aguantar vamos a suponer que hagamos un gran partido en Montevideo nos desgastamos y lo más probable que igual vamos a terminar perdiendo ¿con qué herramientas vamos a llegar para intentar ganarle a Brasil? si nosotros vamos a basar todo en lo físico entonces es tan importante el conocimiento que tenga que tener el próximo técnico de nuestros jugadores para poder armar una buena lista y si armás una buena lista tener una buena convocatoria la posibilidad de armar dos buenos equipos porque un mismo equipo no va a poder jugar contra los dos rivales entonces es muy importante la designación del entrenador del estratega más estratega que entrenador esa es la realidad para mí porque esto es en combo si vos perdés en Uruguay ya llegás con la obligación para ganarle a Brasil y esa obligación muchas veces esa obligación y esa urgencia te lleva a cometer muchos errores que si no los tuviera probablemente podrías hacer un poquito más precavido un poquito más de menor a mayor entonces es muy importante realmente la designación del próximo entrenador y bueno y entonces ¿a dónde? ¿a qué entrenador? vamos a apuntar si Alfaro y tenés que decidirte o te decidís por la no experiencia tal vez y un conocedor acá en nuestro medio o te decidís o por alguna chapa por un extranjero pero vos sabés que no va a tener tiempo y probablemente se va a tener se va a casar de vuelta con todos estos jugadores que vienen jugando en la selección yo lo que cauté de Javier Ibar es uno de afuera y yo también yo creo que otra vez van a apuntar para afuera yo también no quiso decir taxativamente pero esa es la la percepción la sensación la sensación que te dejó ¿verdad? sí sí totalmente y yo creo que ese pensamiento tiene un grado de coherencia ¿por qué ¿por qué o si no? ¿por qué cada vez que fracasamos tenemos que buscar un paraguayo? ¿por qué no buscamos un paraguayo cuando va a empezar? pero ya ese ya no hay tiempo y por eso pues nos vamos a y siempre estamos en la misma rueda ¿verdad? no este es el momento del paraguayo ¿y por qué el paraguayo no tuvo su momento cuando iba a empezar pero está bien vamos a suponer Jotita Bernal es candidato paraguayo y Jotita para su nombramiento no va a estar mirando el retrovisor y decir por ejemplo ah fracasaron y me viene a ofrecer a mí que soy paraguayo no puede decir eso no 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 es que lo diga yo me refiero al pensamiento de la dirigencia ¿por qué ahora te va a solucionar un paraguayo y no le diste la posibilidad de arrancar? yo te voy a decir ¿por qué? porque toditos los entrenadores paraguayo tienen su momento y su no momento y se queda con ese estigma y la duración de los técnicos Jotita pero ya eso voy a chiquearse lo destriparon y fue el último técnico que nos dejó ahí en la puertita después Julio César Cáceres ¿cómo lo sacaron a Olimpia? porque si vos me preguntas hoy a mí ya que tanto hablan del mata-mata 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 yo lo traigo a Cáceres porque Julio César Cáceres los partidos claves lo ganaba todo Acerro lo tenía de hijo en los partidos de mata-mata Cáceres relativamente funcionó y es un técnico joven es un técnico que ha demostrado capacidad que se arregló con los juveniles porque él lo promocionó a Mateo Gamarra hoy transferido a Marcos Gómez y así podemos citar otros jugadores entonces es un técnico que hoy está actualizado yo lo traigo a Cáceres con Pepe Cardoso si queremos técnicos paraguayos ahora a Cáceres lo sacaron Olimpia a Chiqui lo sacaron de Cerro después ¿quién es otro? Humberto García salió de Ameliano y uno de mis candidatos uno de mis candidatos que es el caso de Ameliano que hoy un presidente de Ameliano y a Pedro Sarabia lo sacaron de Nacional de Nacional de todos lados y le cambiaban su plantel cada seis meses pero no importa porque son hijos de resultados y lo terminaron sacando de Nacional entonces voy a decir hoy porque hay que ser realista voy a agarrar y decir listo el técnico de la selección paraguaya es Julio César Cáceres y lo va a acompañar el Pepe Caroso lo primero que te va a decir la gente Felipao quería venir y no le trajeron y ahora ponen o sea a la gente no le vas a dar gusto olvídate que le vas a dar gusto venga quien venga va a haber un pero y va a haber un cuestionamiento entonces no se inicia un proceso con un paraguayo por ese tema porque te van a decir Chile lo lleva a Gareca Argentina a Scaloni Brasil a fulano de tal Perú lo tiene a este Vengano y nosotros los técnicos de la casa ¿qué dirigió? Ameliano Nacional y ahí ya te van a salir con el rótulo entonces es difícil entonces quiere decir que nosotros nuestra cultura puholera es el problema nuestra mentalidad aldeana porque la verdad ahora yo puedo decir con absoluta propiedad lo que siempre suelo predicar pero décadas atrás que nosotros dentro de un contexto general los paraguayos tenemos una mentalidad aldeana y sipaya aldeana ¿por qué? porque cuatro manzanas nomás miramos no a mí no me gusta el falso patriotismo nomás venicio porque nosotros somos muy patriotas muy patriotas paraguayos paraguayos pero después viene el paraguayo no te gana dos partidos y piden que se lo eche o yo quiero que hagamos un recuento nada más ¿ustedes recuerdan como lo lo fulminaron al chiquiarse? sí ¿ustedes recuerdan como lo fulminaron al chiquiarse? y es uno de los técnicos más ganadores del fútbol paraguayo o estoy equivocado y se lo destripó igual no no acá no pero eso también por eso te digo Jotita por eso te digo es parte luego de nuestra cultura nosotros los paraguayos a muerte jugamos a muerte jugamos siempre buscamos el pelo al huevo cuando es paraguayo cuando es un compatriota ¿verdad? y cuando es tranquilo nos quedamos todos anonadados embobados cuando habla cuando Nambrena luego habla diferente y nosotros lo miramos diferente eso es lo que yo califico siempre de atavismo que tenemos nosotros como pueblo son atavismo y experiencia había con todo recorrer 40 vueltas a Sudamérica Europa Estados Unidos a través del periodismo deportivo en su momento y he llegado a la conclusión que somos un pueblo inteligente un pueblo talentoso pero lleno de atavismo lleno de atavismo la contratación de argentinos en este caso no voy a utilizar argentinos de extranjeros para nuestras formativas ya no nos está dando a conocer cuál es el pensamiento de nuestra dirigente nuestro director de formativa es un extranjero técnico de la sub-20 extranjero trajeron un argentino para formar parte del técnico de la selección paraguaya sub-23 entonces me parece que el mensaje es muy claro otra categoría que también es técnico otra categoría ahora le dieron otra categoría sobre el punto entonces me parece que el mensaje está muy claro entonces sobre el punto te planteo esta inquietud esa línea de pensamiento siguiendo esa línea de pensamiento entonces como nosotros pretendemos no cambiar nuestro ADN a la larga vamos a cambiar nuestro ADN porque es otra manera de sentir el fútbol y justo en los lugares más específicos más importantes en la absoluta yo no me resisto a creer de que ganero no nos pegues no patees no corras no te despeines yo eso para mí es aceptable ahora si me traes extranjero otra vez para mi informativa ahí sí se puede dar algún que otro cambio es difícil Alfaro Beckerman leí ahí Gallardo Gallardo no tiene experiencia de selección ni no va a venir acá no sé no pero Gallardo olvidate tiene 30 millones de euros y fue despedido 30 millones de euros y te despiden hijo no sé cómo pero bueno si viene no va a venir por dinero no va a venir con muchas ganas por lo menos pero bueno vamos a ir a la pausa después vamos a meternos un poco en los clubes y cuando tengamos la posibilidad de escuchar de nuevo lo de Gómez por respeto a nuestro oyente y a la teleaudiencia vamos a escuchar de nuevo lo de Gómez cuando salvemos la parte técnica de retorno para poder analizar de nuevo vamos a la pausa Robert Neumáticos Michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en Automap Saeca convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Gómez y Par el curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad animate descargar las bases y condiciones de www.gómez y par .coot.py y empieza a escribir Gómez y Par tu mejor opción la comercial billetana mayorista-minorista desde 3 unidades allá tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram la comercial billetana Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Vardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Vardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba Vardolino PY en aseguradora tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí cómo aseguradora tallil puede acompañarte ingresa a www.tallil.com o.py o llamar 021-689-1000 aseguradora tallil viví seguro viví mejor vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el shopping Pinedo viví toda la experiencia en Il Palazzo toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes encontrarnos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris pay griega arcoiris 25 años con sabor y confianza pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981-395588 o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas a su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eucedio allá en la motel guaraní ña virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos ña virginia bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a uno de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000 compra online en www.bristol.com o punto p griega bristol la mejor casa de electrodomésticos del país desafía los límites llega más lejos que neumáticos bf goodrichs encontralas en automap saeka adquirir un terreno puede parecer un desafío pero en atlántica de inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos arrancó las obras de la fracción ecoterra en ciudad del este con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes con servicios básicos disponibles para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como arroba atlanticasa py y descubrí hoy tu lugar perfecto atlántica de inmuebles una inversión en calidad muy bien estamos de vuelta estamos de vuelta Gustavito ¿cómo te va? ¿cómo estás Luis Enrique? el saludo coreal a toda la audiencia de la 780 radio primero de marzo planteando Olimpia que ya está en Buenos Aires a la espera del cotejo en un ratito profundizamos todo lo de Olimpia porque estuviste muy temprano despidiendo a la delegación franjeada habíamos prometido lo de Gustavo y debemos cumplir con los oyentes de la 780 y los televidentes de deporte total director si podemos tener por lo menos voy a leer lo que dice parece que el portugués te voy a hablar portugués Gustavito todo lo que yo gané en el cajero 16 títulos es para mí quedar fuera de la selección estoy tranquilo porque fui siempre profesional respetando mis compañeros mi treinador yo no no voy treinar mal porque no estoy jugando yo también me ayudó mucho para hoy para hacer un gran juego independientemente de jugar o no jugar voy a estar siempre trabajando porque eso que me llevó a ganar y conquistar los títulos que yo conquisté entonces está triste por la eliminación de la selección que se quedó fuera yo fico feliz el día que me quede tranquilo por no jugar tengo que dejar de jugar ah si correcto eso está muy bien perfecto este es nuestro capitán tiene carácter por lo menos dijo verá él quería jugar todos quieren jugar todos quieren jugar si si él lo explicó claramente Jotita Mati él dijo que el día que él se quede tranquilo porque pierde la selección y él no juega me tengo que dejar el fútbol y que él trabajaba como un profesional decía que respeta a sus compañeros y al cuerpo técnico por eso en todo este tiempo él trabajó de la misma manera y por eso le sirvió para que ayer sea la figura de Palmeiras eso en pocas palabras ¿ustedes están de acuerdo que no haya jugado? yo sí yo no ¿vos Benicio? sí estoy de acuerdo que no haya jugado Jotita sí yo creo que una cosa es el rendimiento de los jugadores en sus clubes y otra cosa en la selección si si vos me traes el Gustavo Gómez del Palmeiras yo te digo brazalete de capitán y titular pero el Gustavo Gómez de la selección últimamente no para mí Balbuena y Alderete cumplieron dentro de las expectativas yo igual jugaba con Gómez yo jugaba ese partido con Brasil con Gómez con Balbuena y con Alderete hago la salvedad yo no cambio ese no es el no no por rendimiento ya se analizó la Balbuena ya se analizó en su momento lo de Balbuena y Alderete Alderete no se discute no pero vos estás acomodando no 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 acomodo nada porque si yo me decía armar una línea yo lo pongo a Gómez bueno así nomás un ratito si Gómez decía a mí vamos a armar una línea de tres yo te digo Balbuena Gómez Alderete en los tres partidos de la Copa América pero si tengo que jugar con dos zagueros centrales para mí por rendimiento Balbuena y Alderete por rendimiento de los amistosos previo a la Copa América previo y durante no no pero si ya arrancó de titular como le vas a sacar si ya arrancó y jugó bien no le vas a sacar y a eso voy no porque Gómez jugó poco en los amistosos jugó un tiempo de un partido y jugó menos de un tiempo y ha entrado el recambio creo que contra Chile justamente después ya no apareció más lo que pasa es que los brasileños como ellos no ven otro fútbol porque no les interesa y que no me diga el cronista que le preguntó a Gustavo Gómez que es el mejor central del fútbol brasileño y todo lo demás él no mira el fútbol ni siquiera mira seguramente los partidos de la selección paraguaya a lo mejor mira cuando juega con Brasil pero si vos ves los rendimientos una cosa de Gustavo Gómez en Palmera y otra cosa en la selección y ahí está yo eso es lo que no quiero que nuestro próximo entrenador caiga en esa situación y va a tener que porque acá todo el mundo se pregunta ¿por qué no juega Gustavo Gómez? y va a tener que caer únicamente Tano y es una pregunta normal porque no es muy habitual que suceda un jugador emblemático figura en su equipo multicampeón torneo que juega gana y la selección no rinde pero ellos no saben eso nosotros sabemos por eso es muy importante que el próximo técnico que venga otra vez no termine casándose con los nombres y no precisamente con los hombres ¿verdad? bueno está punto final vamos a esperar la decisión de la APF a quien lo nominan y a partir de ahí vamos a ir analizando augurando que tengan que den en la tecla nadie te garantiza resulta no hay entrenador que te pueda garantizar pero pero yo tengo que dar una proporción porcentaje los y enrique 70-30 a favor de que están buscando un técnico foráneo va a ser de afuera va a ser de afuera dice gotita ahora yo y yo soy bastante sincero no hay un entrenador que venga a hacer milagro no hay un entrenador que vos los traigas ahora y los pongas contra Uruguay y contra Brasil y que te consiga ganar un partido de los dos yo no tengo no tengo esa esperanza pero si tengo la esperanza de que traigan un entrenador que pueda sacar a la selección paraguaya de este de este momento en cuanto a rendimiento Dios por lo menos que nos vuelva a nivelar con con Perú con Chile porque no ahí con Venezuela con Ecuador que está por encima nuestro también que nos ponga un poquitito a nivel de ellos para poder pelear la clasificación Uruguay Colombia Brasil y Argentina olvídate muy bien vamos a hablar de los equipos paraguayos viajó Olimpia Gustavo viajó Olimpia con 28 jugadores encabezado por Martín Palermo a nivel dirigencial ayer no acompañó ningún directivo solamente uno de los gerentes uno de los directores deportivos que en el caso el español Carlos Aitor no estaba ningún miembro de la comisión directiva ni Malte Melgarejo creo que ellos lo están haciendo vía terrestre pero en este caso por lo menos con esta delegación no ha partido ningún dirigente de la Olimpia reitero el que acompañó es el director deportivo del español Carlos Aitor con 28 jugadores ya en el pensamiento de Martín Palermo para lo que va a ser el encuentro esta noche frente a Independiente en el estadio campeones de América en un partido bastante importante ya un equipo de Olimpia que va preparando ese equipo para el debut del torneo de apertura y ayer decía Martín Palermo que no va a cambiar mucho de lo que viene realizando porque la idea es llegar de la mejor manera por ahí se le tocó el punto con respecto al lateral izquierdo que sí lo está probando a Tobias Morínio luego la posición de volante central es que Alex Franco viene con una tendinitis lo cual juega un partido amanece con mucho dolor y ese por ahí puede ser un dolor de cabeza que pueda llegar a tener Martín Palermo y lo más probable es que hoy incluso no juegue Alex Franco y lo haga Matías Vera o Ramón Martínez dentro de esas posibilidades pero ya con un equipo base que va a estar presentando el equipo de Olimpia ayer partía la delegación y hablaba Martín Palermo hablaba Saúl Salcedo como así también Gastón Oloira los escuchamos parámetro qué parámetro se va a tener en estos partidos amistosos teniendo en cuenta que no todos los días se pueden enfrentar a este tipo de rivales y ganar las competencias o la competencia porque son dos la que va a tener el parámetro es en medirse con grandes equipos como lo es tanto Independiente como River y bueno para nosotros es una gran medida a saber que enfrentamos equipos que no nos lo van a poner fácil y que eso también para nosotros es una una experiencia y una preparación de de exigencia y de obviamente de seguir buscando lo que nosotros pretendemos como equipo de tener esa identidad y esa idea de juego que también nos lleve a por qué no llegar a esas medidas como rivales que obviamente nosotros también tenemos nuestras armas para poder hacer un partido de igual a igual y teniendo obviamente la capacidad como equipo de afrontar estos partidos que obviamente no son nada fácil y que eso también al inicio del campeonato nos va a poner a prueba nosotros no somos bueno esto es lo que decía Palermo y quien nos habló con respecto al equipo habló también Martín Palermo con la situación del plantel que está teniendo actualmente Olimpia habló sobre la situación de Facundo Bruera en el sentido de que ya la comisión directiva de Olimpia ha descartado la posibilidad de Tigre y lo más probable es que ya Martín Palermo cuente con Facundo en las últimas horas ha surgido la información de un posible interés de San Lorenzo Almagro pero creo difícil esa situación entonces cuenta ya Martín Palermo los únicos dos que podrían dejar el plantel es el caso de Kevin Parsajut y lo explicaba también Martín Palermo y el caso de Marcos Gómez que están en las dos limpiadas y a su retorno puedan tener y puedan cambiar de aire hasta incluso con el respecto a Juan Espínola también hablaba Martín Palermo de la situación que así como están las cosas va a quedar con el equipo de Olimpia a no ser que venga una propuesta extraordinaria por lo expuesto por el entrenador y por lo conversado con la comisión directiva lo escuchamos a Martín Palermo hablaste de mantener ya este plantel esto también escapa un poco a lo que se puede llegar a ocurrir o ya pudiste hablar con la dirigencia que este será el plantel por ahí te pueden llegar a remover algunas otras cosas no bueno la idea siempre fue que que se pudieran hacer dos o tres ventas como mucho no más de eso y los nombres posibles eran los que hoy están en el mercado con posibilidad de salir obviamente también está lo de Kevin de Parsajú de Marcos que está también en la Olimpiada y son chicos que obviamente que en esa presentación pueden tener una posibilidad a su regreso de ser transferidos entonces bueno son chicos que obviamente para el futuro del club sea un ingreso económico importante sino mantener obviamente este plantel es la idea sabiendo de que bueno cuando se hizo la reducción de muchos chicos que han salido a préstamo es mantener la base importante que hoy estamos trabajando ¿dónde se queda? ¿el arquero Juan Espinona se queda? por el momento no hubo ningún ofrecimiento que al club le convenciera es una posibilidad creo que que si si está la posibilidad de ser vendido lo de Juan también es una una alternativa así que bueno pero en lo que se habló y en que se se puso de acuerdo que no sean más de dos o tres ventas y que obviamente siempre y cuando sea un ingreso importante para el club si se da una transferencia de Juan te va a preocupar eso atendiendo que te quedaste prácticamente sin arquero bueno es confiar también en Rodrigo Frutos que está también en la olimpiada tenemos un chico también con mucha proyección como el Facundo Infran que estuvo ahora por una necesidad de lesión del chico que estaba siendo titular en las olimpiadas bueno eso no da posibilidad de que Frutos tenga tenga sus minutos en las olimpiadas y bueno obviamente que al regreso si es que está la posibilidad de salida de Juan es confiar que si obviamente no queremos que pase nada con Gastón sea un chico que tenga la oportunidad también así que confiamos en los chicos que vienen de abajo como se ha visto en la pretemporada hemos subido chicos que han tenido su oportunidad y hoy están viajando también con nosotros y bueno es eso que también la reserva o la proyección de chicos del club se vean con posibilidad de que hoy por hoy uno está observando y tenga también esa posibilidad y ese deseo de llegar a primera división después Gustavo también tocó la situación de los jugadores el caso de Derli González que a partir de hoy empieza a trabajar en la Villa Olimpia de manera diferenciada tocó el caso de Beto Espínola y Brian Montenegro Martín Palermo Sí, sí más que nada porque no van a sumar minutos y porque hacerlos viajar y estar allá sin poder competir en los partidos creo que lo mejor era que se quedaran acá sigan haciendo sus trabajos pero ya como la semana en la Villa ellos ya se van sumando ya van haciendo participación en distintos trabajos lo que sí bueno no han tenido la carga de partido en los amistosos entonces queremos seguir cumpliendo los pasos que nos dicen los médicos pero bueno está bien lo mismo que Derli que llegó y le dimos unos días de descanso y a partir de mañana ya tendrá esta semana de trabajo para él tener ese acondicionamiento y esa pretemporada que no hizo para así ya después encarar con todo el plantel en el regreso y trabajar junto pensando en el inicio del campeonato lo de Derli fue algo hablado con el profe o fue una decisión del cuerpo técnico no no obviamente que lo hablamos el otro día él capaz que tenía ganas de venir para estos partidos pero creíamos que lo mejor como él también terminó el campeonato tuviera una semana de trabajo también para darle un corte porque él también estuvo dos semanas fuera fue papá y creo que también estaba bueno que estuviera esta semana trabajando y a su vez junto con su familia para así ya después meterse en la próxima semana de lleno enfocado en el campeonato sí, puede ser puede ser una posibilidad de que empiecen a sumar minutos en reserva que ellos empiecen a sentirse seguro como para después ya de a poco ir sumándolo y puedan estar dentro de la convocatoria para algún partido bueno Gustavito ¿quiénes más estuvieron contigo esta mañana? exactamente ayer de tarde ayer de tarde ya partió Olimpia ya Olimpia está ubicado en un hotel en unos hoteles en Cardales tengo entendido que así se menciona estuvo también hablando Saúl Salcedo que en las últimas horas ha surgido el rumor del posible interés de Newell por lo que pude averiguar de la dirigencia de Olimpia es un monto alto cerca de 3 millones de dólares aproximadamente lo que pide Olimpia por eso Newell no quiere lanzarse al mercado ni a competir porque ya Olimpia hizo conocer el posible monto la cotización y entonces todavía no hizo ninguna propuesta pero decía Saúl Salcedo que él está enfocado en lo que es hoy la actualidad de Olimpia y esto decía uno de los capitanes que tiene Olimpia dos partidos importantes rivales tradicionales que tiene el club Olimpia encarando esta pretemporada sí la verdad que sí dos rivales de mucha jerarquía van a servir los amistosos para prepararnos en lo que va a ser este semestre vamos a tener un semestre bastante duro en el que necesitamos obviamente campeonar Saúl ¿cómo se llegan a estos amistosos en Buenos Aires después de dos semanas duros de trabajo físicos? Sí la verdad que bastante bien trabajamos muy bien con el profe en la parte física también en la parte táctica creo yo que ya hicimos tres amistosos sabemos cómo estamos ahora creo yo que estos amistosos también van a ser obviamente muchos más intensos de mucha más jerarquía y para ver también dónde estamos parados después de la lesión Saúl ¿esta es la pretemporada que completaste 100%? Sí así mismo la verdad que el semestre pasado no pude hacer la pretemporada al 100% me tocó después de mi lesión entrar directamente a jugar sin hacer una pretemporada pero bueno esta vez ya la pude completar al 100% como dijiste y me siento bastante bien Se habla de que podrías ir al News Old Voice ¿te habló a vos? ¿tu representante te comentó algo? ¿o solamente son cuestiones de redes sociales? Yo en lo personal la verdad que solamente vi por redes sociales a mí nadie me comentó nada nadie me dijo nada tampoco nadie del club me dijo nada así que por el momento son solo rumores Lo importante es que siempre estás siendo observado del buen rendimiento seguramente una buena campaña también es importante para vos a nivel personal eso Sí obviamente obviamente siempre es bonito es bueno ser observado que te tengan ahí en la mira y bueno lo importante ahora es Olimpia lo primordial si no pasa nada yo estoy enfocado 100% en lo que es Olimpia como dije necesitamos salir campeones este semestre Lo bueno es que se ha mantenido aparentemente el equipo en estos partidos ya para llegar de buena manera en esa primera fecha que va a ser Plin de Orani Sí obviamente el profe ya obviamente tenía una base creo yo que en los amistosos hubo nada más que uno o dos cambios creo yo pero está manteniendo prácticamente el mismo equipo siempre y bueno ahora veremos estos dos amistosos que tal vamos a ir en busca de la victoria en los dos partidos y prepararnos ya para lo que va a ser la primera fecha Bueno el partido va a ser transmitido hoy por Tigo Sport el partido Olimpia Independiente ¿A confirmar todavía? Acabo de recibir la información que parece que es un hecho que A mí me dijeron que no ¿No al final? No Y entonces vi mal Mientras encuentro el dato que me pasaron habló también Gastón Olveira Sí, exactamente Habló Gastón Olveira con respecto a su momento habló de una situación también que puede llegar a vivir que ya la dirigencia Olimpia está viendo para la naturalización de Gastón Olveira para no ocupar el cupo de extranjeros entonces importante hablando Gastón Olveira con todos los medios siempre bien abierto el portero Olimpia que va a ser una linda gira va a servir para terminar de prepararnos que es el primer objetivo y bueno para medirnos también contra rivales importantes y bueno que nos sirva para el inicio del torneo ¿Cómo se van sintiendo después de los primeros amistosos de Gastón? Bien, bien cada vez más suelto obviamente los amistosos en medio de la pretemporada tienen otro objetivo y bueno esto ya lo vamos a asumir un poco más suelto con más con el cuerpo un poco más liviano que bueno ojalá salga todo bien y se puedan conseguir los objetivos que el cuerpo técnico vaya a buscar Sin duda creo que hemos crecido mucho como equipo venimos sumando este tipo de experiencia en un plantel muy joven también sirve mucho y bueno el objetivo siempre es muy claro ¿Es buen parámetro enfrentar a este tipo de rivales antes de arrancar un campeonato? Sí, sin duda sin duda nos van a servir para medirnos como te digo van a ser los primeros amistosos por ahí ya finalizando la pretemporada porque los otros lo hizo el físico un poco pesado que bueno como digo ahí hay otro tipo de objetivos que se buscan pero esto va a ser una linda medida para bueno planificar lo que se viene ¿Cómo van a dar procesos de raíz que inserción para no ocupar más cupos extranjeros y bien se está tramitando está la gente del club encargada en eso ojalá que salga lo antes posible principalmente para ayudar al club Sacámoste un poco al lado de Olimpia ¿Cómo viviste la clasificación de Uruguay a semifinales de Cegastán? Contento la verdad que es un orgullo impresionante ver a la selección conseguir objetivos disputar semifinales de la Copa América la verdad que para uno lo llena de orgullo y bueno se disfruta mucho Una final anticipada de Colombia Sí, sí va a ser un partido clave así como lo fue el de Brasil y lo supimos pasar así que bueno con toda la fe y la ilusión de que se pueda conseguir Bueno estamos redondando lo de Olimpia Gustavito a ver Exactamente ya el plantel que ya en este momento está reiteramos 19 horas el probable equipo de Olimpia con Gastón Olveira César Olmedo los centrales Saúl Salcedo con Manuel Capazo Tobías Morín y luego por el costado izquierdo los volantes Hugo Fernández me queda esa pequeña duda si arranca Matías Vera o Ramón Martínez con Richard Ortiz y por el sector izquierdo Ronnie Redes Carlitos Arrúa y Lucas Prato es el equipo que prepara Martín Palermo luego podríamos tener y lo podríamos escuchar al preparador de arqueros de Olimpia Francisco Acosta porque le abordamos también una situación con respecto a los arqueros de Olimpia que van a las Olimpiadas fue convocado a último momento y prácticamente de manera conjunta viajaba Facundo Enfran para acoplarse a la selección paraguaya eso podemos abordar en el próximo bloque porque tenemos datos al respecto a Luis Enrique Bueno le escuchamos a Robert después tocamos eso específicamente del arquero ya donde vamos a Olimpia lo vamos a tener Ernesto en línea para hablar de Cerro Porteño ya venimos Hierro Par de los cimientos al techo Hierro Par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata Avenida Próceres de Mayo 805 Casi Italia teléfono 021-220-894 y sucursales Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad Avenida Boyani Músicos del Chaco Call Center 021-569-9000 Tupiru Villa Viva Créditos Descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del Street Mall Plaza Madero y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay Blascore Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino Blascore Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos Solo con Dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo Dimo es mucho más Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa el Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de dos años y para capital operativo con plazo de hasta 3 años para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000 Banco Nacional de Fomento Gobierno del Paraguay Cooperativa Luque Limitada Cooperando para tu crecimiento en JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa visitanos en teniendo Tazuka Casiana Díaz en arroba JC Comercial By Brevemente tema SU-23 con ese tema que querés tocar con el entrenador arquero Olimpia porque viajó y Fran arquero que va a reemplazar Ángel González Paraguay Paraguay está gestionando un tema referente a la SU-23 por la lista porque ahora Valbuena consiguió el permiso y también Gatito Fernández Gatito Fernández son los dos que la selección ha hecho la tratativa y han conseguido el permiso pero se está haciendo la consulta con el Comité Olímpico Internacional porque la selección paraguaya ha presentado su lista ya tienen ese listado oficial y si ahí se puede haber algún que otro retoque está en manos de... Primeramente la APF envía al Comité Olímpico Paraguayo y el Comité Olímpico Paraguayo corre traslado y se está guardando dicha respuesta para hacer los cambios Fabián Valbuena y Junior Fernández son los dos que han conseguido el permiso y ya quedará criterio del reglamento para que puedan participar de los Juegos Olímpicos Francisco Acosta el preparador de Arqueros de Olimpia que hablaba con respecto al viaje que tuvo Facundo Infran ayer en honor de la tarde Yo lo tuve en formativa el año pasado el cuerpo técnico anterior me pidió referencia de chicos que puedan subir para proyección y fue mi primera opción entonces es un arquero que tiene voz de mando presencia altura y con los pies estamos insistiendo con él cosa que mejoró bastante y la está metiendo a full Me imagino el orgullo también porque son dos que van a ir dos porteros de la casa que van a ir a sí así mismo y más que del club donde estoy prestando mi servicio y es un orgullo para mí para la gente formativa que también hace un buen trabajo desde atrás y le deseamos todo el éxito que sea lo mejor para él quizás lo positivo también que van a sumar minutos en las olimpiadas y así mismo eso esperamos que tengan un buen desempeño que puedan demostrar lo que entrenamos a diario para que el chico pueda desenvolverse de la mejor manera y estamos siempre hincándoles de deformativa y estamos seguros que va a salir todo bien también trabajar con las piernas que tengan buena salida en el aspecto general y también formar sí así mismo insistimos mucho en lo que es el juego con el pie creo que los arquero que lo más grande a quien les tengo actualmente se desempeñan súper bien e insistimos con los chicos anteriormente era último recurso pero ahora es una opción más dentro del campo entonces insistimos mucho en eso en el aspecto técnico voz de mando y el juego aéreo que también es mucho de nuestra característica nada más esperar entonces esta resolución con respecto al tema reglamentario para ir completando esta lista de su 23 que ya está trabajando en Francia y aguardando su segundo amistoso gracias Gustavito Ernesto Jiménez cómo te va vamos a la pausa vení a conocer los locales de Bueno Bank ex abiertos las 24 horas todos los días con la atención personalizada y humana de siempre ya cuentan con 15 locales Bueno Bank ex y desde lunes 8 de julio con 12 locales más muy pronto más de 70 locales físicos en todo el país ya que están transformando los centros de atención de visión banco a locales de Bueno Bank ex te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux 10 7.740 Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer a ISA365 el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá visitanos en avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17 30 horas aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla ello push be quitadol tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de iuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello push be quitadol es de lasca nuestra calidad su seguridad ernesto jiménez buenas tardes hola luis enrique como está bien buenas tardes el saludo para vos los compañeros de la audiencia radio primero de marzo deporte total y de la audiencia media tv bueno la actividad asurana el bandel de cerro si totalmente luis enrique cerro porteño que tiene el día libre día libre finalmente decidieron en que este lunes cerro porteño no va a tener actividades de cara a lo que son los preparativos ya para el arranque del segundo semestre ayer volvieron a activar luis enrique y como venimos mencionando prácticamente con todos los jugadores a disposición salvo lo de cecilio domínguez que todavía está trabajando de manera totalmente diferenciada todavía no tenemos un informe médico oficial pero yo sigo mencionando esto de que están dudas para los que va a hacer el juego ante el atlético paranaense luis enrique es la única duda me parece que todavía tiene manolo donde ya va pensando en ese posible onceno que va a estar jugando ante el atlético paranaense que por cierto también tiene su nuevo entrenador que es uruguayo eso nada más tocando un poco el posible en este caso que va a tener Cerro en la siguiente fase así que ese es el panorama como el señor reitero hoy con el día libre y ya Francisco da Costa trabajando de manera normal con el plantel ya después de lo que fueron también algunos trabajos específicos que estuvo realizando el nuevo delantero brasileño y como va la evolución de Cecilio esto cuánto va a llevar y yo Luis enrique estuve ayudando y sigo insistiendo en esto a mí me encantaría realmente tener un informe médico oficial dije también este fin de semana eso no solamente para nosotros sino también para contar tal cual al socio al hincha cerrita yo solamente estoy contando ahora porque estuve consultando ya de manera privada con otras personas inclusive que no tengan nada que ver con el departamento médico va a llegar con los justos si llega para el partido anteparanagense inclusive yo no sé si llega en un 100% Luis Andrés mira vos que resta importante va a ser si es que Cecilio no llega para ese partido definitivamente definitivamente y otro que tenga inconveniente aparte de Cecilio que para mí es titular indiscutido obviamente de los titulares el único de los titulares el único que está en veremos su presencia para el juego ante Paranaense después yo creo que 9 a 10 jugadores ya en la cabeza tiene Manolo Jiménez para ese partido Enzo de titular Enzo de titular lateral derecho y la pregunta es y Ernesto la pregunta es quién sería el reemplazante posicional de Cecilio no me refiero precisamente a la variante directa ¿verdad? posicionalmente sería Iturbe o quién podría ser muy buena consulta inclusive yo me animo aprovechando tu pregunta de que si estaba Cecilio Cerro iba a jugar con los puntas en este caso con Chico de Acosta y con Churín pero ahora con esta posibilidad de que no llegue Cecilio hay que ver si vuelve a apostar a la figura que venía utilizando Manolo Jiménez en los últimos partidos oficiales hoy me parece el reemplazante directo podría ser Derli Rodríguez o sea y si estaba Cecilio no estaba Pache en el equipo yo creo que no yo creo que Pache iba a quedar fuera de mi forma de ver por supuesto Tano o decir que Derli iba a ganar una posición sí o sí en el onceno no 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 Luis Enrique si estaba Cecilio o si está yo no descarto de por ahí la presencia de Churín y Chico de Acosta arriba es decir y Turbe por el sector derecho y por izquierda la presencia de Cecilio y arriba Chico de Acosta y Churín y si llegan un 100% Cecilio por supuesto y no entiendo ahí la dependencia de Cecilio para meter el segundo punta ¿cómo sería Ernesto? no hay Tano no hay yo lo veo un poquito más a ver una característica de Cecilio y de Rodríguez yo lo veía un poquito más Movedizo en este caso a Cecilio a comparación con 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 y por supuesto y por eso me parece que volvería a ingresar Pachi allí para jugar como un media punta o como lo quieran llamar un poco suelto para jugar con un solo punta que allí ya seguramente va a decidir Manolo Jiménez si es Churín o es Chico de Acosta esto un poquito de algunos movimientos que realizó Manolo durante los entrenamientos en España Tano por esa razón nada más estoy girando a la mesa y aprovechando tu consulta sobre la no presencia de Cecilio Domínguez acá el problema es el extremo por izquierda juegue con Pachi de media punta o juegue con dos puntas lo va a tener que cambiar a uno de perfil así mismo no puede ser Aguayo por derecha y Turbe por izquierda y ahí lo cambias a Turbe de perfil por eso y si lo mantenés a Turbe por derecha lo tenés que cambiar a Aguayo por el perfil izquierdo si lo mantenés a si lo querés tirar a Turbe no querés que sea Aguayo tu extremo izquierdo lo pones a Rodríguez por derecha y lo tirás a Turbe por izquierda o sea indistintamente va a tener que cambiar yo por experiencia lo tiraría a Turbe por izquierda porque ya jugó por ahí Aguayo está comenzando se ve que le queda bien por derecha la otra solución es ponerlo a Pachi de volante abierto por izquierda y jugar con dos puntas y te va a hacer bien el trabajo Pachi por izquierda hay que probar porque para mí Deli Rodríguez no es para los costados y acá la única realidad es que hace tres meses lo dijimos de que Cecilio no tiene reemplazante en Cerro no tiene suplente no hay un extremo por izquierda de oficio en Cerro y ahora se lesiona firma el contrato y se lesiona no se lesionó pero después firmó el contrato antes el contrato antes bueno bueno algo más Ernesto fantástico igual no se lesionó en la mano no 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 sé a qué es lo que se refiere es muy lunes es muy lunes es muy lunes ya para que le esté atacando al próximo vos lo que le atacaste le dijiste no vos le dijiste con Sarcamo le dijiste no firmo firmó antes yo dije simplemente que se lesionó antes de la firma y vos le dijiste no se lesionó de la mano no sé cuál es lo que es la relación no hay ningún problema que se aguante después ahora va a pagar factura algo más Ernesto mañana vuelven a las actividades por el señor reitero hoy tiene el día libre el plantel del ciclón Lucas Quintana otro jugador también que está trabajando de manera diferenciada ¿cómo está Luquitas? ¿cómo está Luquitas? ayer ayer ya empezó la última etapa de recuperación es decir en menos de un mes él ya va a estar trabajando de manera normal así que ya va a ser también una opción importante que va a tener en la zona defensiva pero porteño y recordando que también para este clausura Bruno Valdés también ya ya va a formar parte lógicamente todavía tiene algunos meses de recuperación pero también va a tener a Lucas Quintana e inclusive en la segunda parte del campeonato seguramente ya también recuperado Bruno Valdés para la zona defensiva Luis Enrique Gracias Ernesto un abrazo Correcto Luis Enrique igualmente antes también porque tiene que ver con ex jugadores cero por supuesto el tibet Riveros está para jugar en el fútbol paraguayo estaría jugando en Tacuarí así que está para seguir Luis Riveros en el fútbol paraguayo Luis Enrique Lo escuché también a Humberto García que lo quería llevar a Mallorquín Ernesto Sí muy solicitado Luis Riveros pero me parece que está ganando la posibilidad Tacuarí y está muy cerca de convertirse digo bien el nuevo futbolista del equipo de Marcelo Palau Correcto mira vos Luis Enrique Riveros el tibre sale entonces de cerro Sí así mismo Luis Enrique Gracias Ernesto Dale señor un abrazo para todos Benicio Benicio no recuperaste tu agenda no una pena pero en fin y tu nieto te dio ese su cuaderno de colegio es un cuaderno demasiado grande no bueno aparte no al contrario para la agenda le van a sobrar hojas ¿por qué le van a sobrar cuidadito con lo que decís Jotila explican desarrollan ¿por qué le van a sobrar hasta el 2035 le va a aguantar este no va a durar la finalización del clausura con todos los partidos que me esperan por favor a ese le pones ruedas y te llevas a tu casa del clausura del 2035 me decís ¿verdad? porque a este ritmo no sé si completar la primera hoja con tu nombre y tu número de teléfono ¿sabes que me enteré que eso te regaló el escribano Oscar Harrison ¿qué marca es? sí claro a vos hermano ¿quién va a ser? te fuiste a pedir a cada administración que te den un cuaderno ni siquiera fuiste capaz de comprar no discúlpame con el dueño del circo me fui hermano ¿quién? Oscar Harrison don Oscar le hubiese dado uno tapa blanda de 20 hojas nomás con ese suficiente para el clausura y el año que viene también le iba a aguantar ese blandito de 20 hojas le iba a sobrar le iba a sobrar de fino cumplimos con nuestro patrocinante con la buena onda que transmite Benicio con Tano y Jotita le escuchamos a Robert otro de buena onda también ya venimos comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta ¿sabes cuál es? chorizo parrillero Upisa sorprendete no solo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen Upisa ¿probaste? ¿te gusta? vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GBM y Javal tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó Dermagloss Facial Ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea ultra volumen está pensado para atenuar las arrugas devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel encuentra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita Dermagloss Ultra una línea para cada etapa de tu vida ¿crees que conoces lo mejor de la farra? tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego DVD Forte un rápido alivio de Laboratorio Lasca nuestra calidad a su seguridad fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamó al teléfono 0981-306-964 Tower Maretelo mejor en torres descarga la app Vamos de Ecopetrol carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga baja la app de Ecopetrol y aplícale Yerromat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicios de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos Muy bien Ya vamos a estar con Dani Estaba viendo los partidos de Wimbledon Yo soy apasionado del tenis y cada partido Alcaraz sigue en carrera Schiner también el número uno Schiner Schiner perdón y después estaba viendo un partido Djokovic 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 enfrenta ahora al ganador hoy ganó el rival de Miner el rival de Djokovic ¿en cuarto de final? Minier Ah de Miner espera rival del partido runner de Djokovic Ah Minier ¿Cómo se lee en francés? Minier Minier De Minier Minier Sin la R ¿Vas a hablar francés Gotita? Poco Enseñanos Benicio ¿Tu francés cómo anda? No ¿Rectas gramaticales? Sí ¿Cómo se pronuncia? Sí pero no hablo Las reglas gramaticales la ley de nasalización que sabe Jotita de la N de la M de la N Vos sos capaz de ir a una charla en París sin problema por más que no hable Pero si la necesidad obliga hermano ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno, bueno estoy con poco tiempo pero hablando de Tini quiero enviarle un saludo enorme al que fuera presidente de la Media Cadena de Comunicación Don Alcides Riveros nos ve cada tanto a la siesta y creo que ahora tiene el monitor encendido así que un gran saludo para Alcides Riveros y toda su familia una excelente persona y fue un gran presidente de esta Media Cadena de Comunicación y toda su familia ¿Cómo te va Dani? Buenas tardes Bien Luis Enrique un saludo para vos para mis compañeros por supuesto también hacía la gran audiencia de Radio Primero de Marzo Deporte Total a la gente totalmente prendida siempre también a la Mega Cadena a la Mega TV Bueno, hablamos de Guaraní el legendario el equipo de Francisco Chique Arce que va a jugar su primer partido fuera de la capital hoy a las 13.30 ese programa ¿verdad Dani? Hoy sí y ya están totalmente como puedo decir hablé en privado el sábado pasado justamente con con el señor Emilio Daer el presidente de Guaraní y ya está todo totalmente planificado para lo que va a ser esa primera fecha ya es un hecho prácticamente que se fue en Ciudad del Este hoy se va a programar tal cual está diciendo Luis Enrique y Guaraní ya se está preparando en la logística para ese partido justamente estuvimos tocando ese tema en privado repito con el señor Emilio Daer y ya se estaba planificando totalmente porque así como decíamos en hecho prácticamente que se fue en Ciudad del Este el primer clásico de fútbol paraguayo en ese primer partido y Guaraní con unas ganas tremendas de empezar con el pie derecho este torneo un partido más que especial siempre para no solamente para el hincha sino que también para el directivo para el jugador para el cuerpo técnico del Guaraní en este caso el clásico más añejo Luis Enrique bueno mira ya está todo y el equipo se va armando como dice acá el profe va pergueñando Chiqui sí yo creo que ese partido va a empezar el Chiqui Arce sin sub-19 está probando variantes como en el último partido por ejemplo sí jugó este último encuentro contra nacional con el sub-19 pero antes jugó sin el sub-19 la base la base seguramente va a ser de esta manera con Servio en la portería Pérez Tutu Vargas va a ser titular porque está suspendido Mario López dos partidos con Paul Riera y el sector izquierdo donde está probando más el Chiqui el último partido fue Salomoni y yo creo hoy por hoy saca ventaja de jugar en esa posición luego Mati Martínez Mansur Piñatares y creo va a jugar Richard en ese lugar adelante el Anilo y Alcaraz así como están las cosas podría ser y mira que ya nos estamos adelantando bastante pero si hablamos de la base que va aprobando por lo menos es una base que tenemos nosotros repito sin sub-19 todavía que por el momento es Anderson Leguizamón Chupe Leguizamón el elegido como primer como primera alternativa digo bien en cuanto a sub-19 pero me animo me juego a decir que ese partido muy probablemente se arranque sin sub-19 Bueno eso por el lado de Guaraní y por la academia por el campamento tricolor como van las cosas Dani que también ya empezó el día de hoy nuevamente otra semana después de tener el día libre empezó nuevamente el equipo de Bernal y el plantel encabezado por Víctor Bernal que yo decía el sábado a mi criterio de entre los dos es el que mejor estuvo futbolísticamente pero con muchas variantes que creo yo todavía están esperando porque trabajaron diferenciados Sergio Vareiro Gaona Lugo trabajó también diferenciado trabajó allí en el comité olímpico pero trabajó diferenciado digo bien entonces yo creo que algunos chicos fueron probados con Santiago Rojas Juan Luis Alfaro Alexis Janiete Gastón Benítez y Vargas yo creo que allí está la defensa titular sabemos lo de Dani Rivas que no está con el plantel Alan Gómez Juan Fernando Alfaro Esteba Quintana que lo vi bastante bien dicho sea paso hacia Quintana y Fabricio Jara el chico que viene cerro porteño que se movió también de una manera muy interesante y adelante y ahí toca Caballero Ignacio Bailones si va a tener seguramente variantes porque Jordan también al igual que Gaona Lugo trabajó diferenciado entonces también es muy probable que haya variantes con respecto a este equipo el segundo partido será ante Tacuarí este día sábado y nosotros estamos guardando también seguramente ya va a parar un equipo un poco más real entre comillas para lo que va a ser también el arranque de torneo Luis Enrique perfecto algo más Troche por ahora nada más señor Luis Enrique Pérez así que nosotros aguardando cualquier novedad con estos dos equipos tanto guaraní como también así nacional gracias gracias vamos ahora vamos ahora hasta la República de Luque en un ratito le escuchamos a Robert igual le escuchamos a Robert seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones podés ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu pálpito elegí tus seis números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13 Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss la crema protectora Hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé Hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos Hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas decidí calidad y confiabilidad exigí en Paco más de 40 años llevando energía al país la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriqueso shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shortycer seguridad comodidad y placer al viajar solo está el turismo SRL le garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra lunes, miércoles y viernes coche cama semicama martes, jueves y sábados empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL la magia de conectar consultas al 0183 781 493 Alayla Zanabria ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes para vos, Luis Enrique para los compañeros para toda la audiencia de Radio Primero de Marcio y Media TV Bueno ¿Qué hay por la República después del Cureara? ¿Qué hay por Esportivo Luqueño? Después del Cureara justamente mucha tranquilidad hoy por la República Luqueño trabajó en horas de la mañana el día miércoles tienen previsto un amistoso ante Trinidense así como están las cosas las va a hacer en el Surubi y ya aguardamos también la información si se va a poder o no acceder a ese amistoso para ver cómo se mueve Esportivo Luqueño el que ya se sumó a los trabajos también es Pablo Aguilar ya volvió de Buenos Aires hoy va a empezar con los bueno empezó con los trotes con un poco de fisioterapia trabajando de forma diferenciada y se espera que pueda llegar ya para la primera semana del campeonato Luis Enrique Bueno y dentro de de todo el plantel en sí todos están a disposición del entrenador están haciendo la etapa de pretemporada hay amistosos a ver danos más datos de lo que pasa con el equipo de Julio César Cáceres Sí de hecho que sí están llegando todos Luis Enrique de forma óptima tanto los jugadores que llegaron los que están todos están trabajando de manera normal en cuanto al equipo y bueno esperemos que sigan así que puedan llegar todos en óptimas condiciones para lo que va a ser el campeonato el que también ya se sumó Alfredo Aguilar que ya volvió de la selección y bueno ya presto 100% trabajando con el equipo Otro amistoso Luqueño para cuándo pasado mañana Para el miércoles ante Trinidense en horas de la mañana y el día sábado ante Guarani en lo de Guarani sí ya me confirmaron que va a ser a puertas cerradas aguardamos verlo de Trinidense si es que vamos a poder observar ese encuentro Luis Enrique para ver también cómo se mueven ambos equipos Excelente ¿Algo más? ¿A Laila? Nada más el saludo a la audiencia Gracias Laila está corta hoy es que ayer trabajó mucho en el Cureara estuvo ahí de muy temprano hasta la noche de mañana muy temprano hasta la noche le escuchamos a Rubén la vuelta de pausa va a estar pegadito a Jotita el pendejo pasó todo tuvo libre el sábado se fue al interior del país se fue al interior del país a San Pedro a la zona de San Pedro vino todo podrido ¿cómo? vino todo podrido ¿pero por qué se va a podrido porque se va al interior? tiene que venir revitalizado y vino todo podrido aire puro natural vino todo podrido en serio lo vamos a preguntar ya lo hago chabra su alergia su alergia ¿cómo? su alergia si cada que se va al interior tiene alergia entonces ¿para qué se va? que se quede nomás ya por aquí por el Gran Asunción pausa ya venimos las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte Río Paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0984 845 901 con Comecipar cumplís tus metas volvió la promo más esperada de Comecipar crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88 mil uraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000 Comecipar tu mejor opción la comercial billetana mayorista-minorista desde tres unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras exruta 1, kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram la comercial billetana Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Vardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Vardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba Vardolino PY en Aseguradora Tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí como Aseguradora Tallil puede acompañarte ingresa a www.tallil.com o.py o llamar 021-689-1000 Aseguradora Tallil viví seguro viví mejor vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo viví toda la experiencia en Il Palazzo Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor color y un aroma exquisito para resaltar tus platos con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo pescado cerdo y otros como empanada vilanesa pizza guiso y mucho más encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris pey griega arcoiris 25 años con sabor 13 con 37 mientras vemos imágenes del partido de Wimper en Alcaraz un partidazo le hizo partido estuvo cerca le faltó consistencia tuvo algunos set points para para acercarse pero al final terminó seguido en el cuarto set ¿qué tal pendejo? ¿qué tal Luis Enrique Jotita profe Benicio Tano ¿estás enfermo cierto? ¿qué te pasa? no, estamos al pie del cañón calumnias pero Jotita dijo que te calumnió mentira la otra semana no enfermamos está todo programado ¿no? sí, claro mañana noche ¿estás enferma mañana noche? mañana noche ¿por qué? tengo compromiso ¿y no es mejor pedirnos más permiso? ¿para qué? no, ¿tienes compromiso con la verdad no, lo que pasa es que es su cumpleaños y se quiere borrar lo que pasa es que yo soy un pendejo y copio a mis ídolos ahí dejamos 098678780 escuchamos a ver no se escucha no sale nada pendejo no llega nada ya vamos a ver si solucionamos ¿probamos con otro audio? me remata el whatsapp ahora estrategia no, no sale no, no sale ve si está enchufado ahí abajo está enchufado pausa para solucionar el problema estamos llenos de problemas técnicos hoy sí hoy vino la cuca volvió la cuca volvió la cuca culpemos a la cuca vamos a culpar la llegada cuca tiene más puntos que la selección albirroja en este momento después de su accidente estaba todo tan bien hasta que llegó no, no vamos a la pausa ya venimos pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981 39 55 88 o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eusebio allá en la motel guaraní ña virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos ña virginia Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000 compra online en www.bristol.com o.p griega Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país adquirir un terreno puede parecer un desafío pero en Atlántica de inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos arrancó las obras de la fracción ecoterra en Ciudad del Este con cuotas en preventas desde 790 mil guaraníes con servicios básicos disponibles para mayor información contacta al 0982 647 442 y en las redes sociales como arroba Atlánticasa PY y descubrí hoy tu lugar perfecto Atlántica de inmuebles una inversión en calidad y es ropar de los cimientos al techo y es ropar todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021 220 894 y sucursales estamos de vuelta a ver pendejos solucionamos solucionamos escuchamos desde Naucalpan de Juárez un fuerte abrazo a los muchachos a lo que es allá me quedo con hasta el último minuto eso se lo va a estar enviamos a tu audio de bárbaro fuerza a los perros estamos reiniciando todo redireccionando todo arrancando todo hay que creer hay que tener fe fuerza éxitos seguimos escuchando buen día con Enrique para dejar fútbol el club jugador es lo mejor entre el año después unos cuantos putas de Sevilla antes antes jugador jugador para mí depende luego buenas tardes señor primero de marzo qué tal Enrique Pérez Benicio Tano Jotita y pendejo sobre la selección quería opinar si se cambia el técnico con los nueve jugadores yo digo que le vamos a hacer partido a los brasileños y a los uruguayos inclusive le podemos ganar a Uruguay yo pienso así porque son diferentes si un nuevo técnico de diferentes pensamientos diferentes sistemas de trabajo y también los jugadores yo tengo fe este con la selección pragua ya y pienso que vamos a quitar resultados positivos tanto este contra Uruguay y Brasil Otro audio un solo técnico hace que pueda levantar otra vez de la selección paraguaya y su nombre es Caruso Lombardi de Auta Sarambí oye a ponerle a Paraguay la selección la única fue candidato de Gustavito en su momento Caruso Lombardi demasiado Sarambí ya tenemos para que acá le vamos a cátedra de Sarambí Otro audio Buenas tardes Cagarre Pedrito Sarabia y punto hasta luego hasta luego los señores hola ídolos van tremendo nuevamente un fracaso el traerle a gente de afuera sea quien sea sea quien fuere hoy día no 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 porque va como dijo Jota eso que viene de afuera los mismos jugadores que están van a traer el mismo sistema de juego que esto que el otro que no va contra nuestra con el juego de los paraguayos con el ADN de los paraguayos que tanto se dice esa es la pura verdad y mucho mejor sería uno de acá mismo este Jara Zaguier este señor con su cuerpo técnico o se le pone alguien con él o puede ser Julio César Cáceres porque no con Sarabia o con Chitayala o porque no puede resultar puede resultar y vamos a jugar a lo nuestro vamos a jugar a lo nuestro es un mata-mata prácticamente todos deben ser o morirnos pero a los paraguayos para mí que sería mucho mejor más coherente Otro audio Buenas tardes muchachos le saludo a Pepe la verdad que le gusta saludarle de vuelta y estamos arrancando de vuelta un nuevo proceso después de la actuación de Paraguay yo hasta dejé de escucharlo a ustedes dejé de deje todo porque te da un bajón y te te mata toda la esperanza pero con la despedida de Gardnero a ver si reanudamos otra vez y fuerza Paraguay le gusta escucharle de vuelta estamos activos y saludos siempre Pepe de Nueva York que tal muchachos como están yo quiero solamente apuntar sobre el partido Cerro Paranaense me parece que Paranaense viene con muchísimas ventajas futbolísticas ya que creo que su campeonato no paró y ellos siguen jugando en cambio nosotros recién vamos a estar saliendo una pretemporada es cierto cierto totalmente cierto y así tienen que jugar así es así nomás buenas tardes señores mi candidato para el futuro técnico Pedro Sarabia con el botellón baña o imagina Pepe dejémonos ya de pensar por gente por técnico de afuera buenas tardes gracias 1345 ya volvemos Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad avenida Boyani músicos del Chaco call center 021 569 9000 Tupiru Villa Viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del street mall Plaza Madero y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay Vlascor Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino Vlascor Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos solo con Dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo Dimo es mucho más accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa el Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de dos años y para capital operativo con plazo de hasta tres años para mayor información ingresa a triple www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000 Banco Nacional de Fomento Gobierno del Paraguay Cooperativa Luque limitada cooperando para tu crecimiento en JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa visitanos en Teniento Tazucas y Anadías y en arroba JC Comercial BY Neumáticos Michelin Seguridad y Rendimiento en cada kilómetro encontralas en Automap Saeka en la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario precios para mayoristas y minoristas que te recuerda a sus días de ofertas martes panificados miércoles frutas y verduras jueves carnicería viernes lácteos y embutidos y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Bado Javier Bogarini Bertoni Sucursal 1 Cañala San Rafael Camino Ruta Luque Capiatá entérate más en las redes sociales arroba comercial Virgen del Rosario Estamos de vuelta a ver que dice la gente pendejo seguimos con los audios Buenas tardes para la mesa de primero de marzo quería saludarles y quería dar mi humilde opinión sobre la selección paraguaya yo creo que tenemos que dejar de importar lo ideal sería poner gente paraguaya gente joven mezclado con la experiencia y hacemos un proceso y empezamos a meter gente joven hacemos un proceso a largo plazo serio y más aún ahora que tenemos una buena infraestructura yo creo que no habría problema en todo caso si tanto quieren traer gente de afuera yo personalmente creo que tendría que ser por lo menos un técnico uruguayo porque los uruguayos son los más parecidos a nuestro estilo y que a lo mejor nos dé esa estirpe esa garra guaraní que teníamos que ya ciertamente lo vemos estamos perdiendo y esa es mi humilde opinión un saludo a todos desde la distancia abrazos otro audio buenas tardes radio cadena televisión 780 como están Luis Enrique profe Tano Jotita Luis tu programa se escucha en todas partes del mundo yo no es porque quiero dejarte saber que esto es Nueva York pero se escucha en todas partes del mundo empujen a por técnicos paraguayos y si vamos a fracasar fracasemos con técnicos paraguayos Luis Araujo desde Estados Unidos y el que escribía recién es Luis Bonetti desde República Checa República Checa Luis Bonetti el que escribió República Checa el que escribió el anterior audio que escuchamos que decía el uruguayo el saludo a la distancia el saludo a la distancia mi candidato para la selección es que sea un paraguayo no tengo preferencia por supuesto que hay alguno que tiene más trayectoria más experiencia pero no tengo ninguna preferencia acá lo grave es que lo viene cualquier técnico extranjero y lleva puñado de plata y se va sin hacer nada buenas tardes saludos a todos en la mesa por ahí una cosa más quiero decir Gustavo Costas chau saludos ¿qué tal Luis Enrique? Jotita Tano inclusive el pendejo y el excelentísimo Benicio Martínez mi ídolo José Salinas y el itagüeño de Buenos Aires respecto a quién debería ser el técnico de la selección nosotros acá somos 3 de julio Javier y el propio José Salinas y estamos pensando si no es Felipe Pau debiera ser un técnico nacional y alguien que haya vestido los colores de la albirroja como puede ser el Cabo Sarabia bien podría ser ha demostrado tener un temple jugando internacionalmente y también como local y también podría ser los tríos que están en Ruyo Ñu Acuña este junto con el toro Acuña Humberto Paredes y Celso Ayala ¿por qué no? debieran tener su oportunidad a ver qué tal porque los de afuera ya tuvieron y fracasaron así que vayamos con lo nuestro y fuerza para la albirroja todavía no todo está perdido pendejo a niembos así probé en vos o bebé en nadie sande de vidrio del otro lado del vidrio te quedaste ahí y pasaste ahí ahora ya tiene una excusa perfecta otro audio por fin tuvimos una semana feliz y tranquila por fin nos jugó Paraguay qué bombazo este buenas tardes pero este fue el ambiente que uno no quiere tener lo más triste es que es la realidad y sí hoy no hay fútbol de Copa América tampoco hay Euro esta noche vamos a estar con una polémica a las 9 de la noche por Mega TV y vuelve la Copa América mañana un partido de semifinales Argentina frente a Canadá el miércoles partidazo Uruguay-Colombia qué partido el miércoles jueves y viernes libre el sábado por el tercer puesto y el domingo la final en Miami de la Copa América y también el domingo es la final de la Eurocopa mira que Canadá si es que como decía el Tano aprende algunas mañas le puede golpear a Argentina el primer tiempo del partido anterior ya le complicó ya le complicó buenas tardes los señores panelistas en qué canal muestra hoy el partido de Olimpia el amistoso que juega en la Argentina por favor si pueden difundir pues no estaba enganchado anteriormente y si por ahí ya pasaron pues ya me perdí y me gustaría saber para poder verlo Olimpia Media por Youtube por su no sé si por Facebook también van a pasar pero su Olimpia Media va a tomar la señal ningún canal de cable ningún canal abierto no va a transmitir otro audio tranquilo por el técnico no hayan cambiado siempre el mismo jugador o con bocaje por ahí pero no existe la posibilidad también de que puedan decir un poquitito que la dirigencia también puede ser cambiado es la técnico 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 jugador no hayan cambiado sin por el tiempo me la pese ni me joder que tal señores excelente el programa como siempre un saludo ahí para justificar una vez me inicio el Tando Virgil y el pendejo Gustavito Luis Enrique Profe yo vio todo el fin de semana porque trabajaste el sábado y ayer domingo o sea de seguido un saludo muchachos para ese y te bonito para cerrar para ese y te ayer domingo para eso y te donde lo dejaste ayer los analistas como siempre ahí no falta ahí no falta ahí no falta un pato bando vos no faltas no falta casi y anoche me enteré cuánto te paga pato bando sos una realmente rompiendo código como siempre no 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 voy a contar saben cuánto van a ver no no ya te felicito tenés tanto quiero decir tanto salario tanta fuente de ingresos no en serio te felicito de corazón te felicito mira te hago el corazón impresionante pato pato estaba contigo ayer y me contó rabo le estás felicitando a él otro chico porque pato es un gran güro más o menos así lo que es decir pues no entiendo por qué pato ve todos los días él sí me dijo que él quedó como el güro pues le está felicitando benicio aclaro que yo no dije eso pato verdad benicio no yo le felicito igual a pato por qué le hace trabajar por qué porque hace que se vaya ahí no falta y sí pero una vez a la semana que está una vez a la semana no va a faltar ese sería el colmo una vez dos horitas una vez a la semana hay veces que un partido no matía en la semana igual no hace no pero sabe qué pasa parece que pato invita al almuerzo después entonces a ver los últimos oyentes a ver escuchamos buenas tardes Luis Enrique buenas tardes a los integrantes de deporte total Ricardo Janbeis Luis Enrique estoy triste por la selección pero también tengo fe porque con un empate contra Brasil armando bien el equipo yo creo que ahí vamos a empezar a irnos hacia adelante estoy seguro Luis Enrique pero debemos ya de dar la oportunidad a los técnicos paraguayos no repartir plata para los extranjeros ni darle título de técnico de selección último Luis Enrique el número uno aprovechando esta temporada de vacaciones y sacando a esos pasantes de vacaciones ¿a quién es? hay que ver está la candidatura bueno nos estamos despidiendo con buena onda ya no entiendo más acá botito no le da más cuerda al pendejo le da cuerda y yo quiero opinar también ya para hacerte la contra opinar después te van a ¿cómo le prometiste algo a Jotita? después te van a crecer los enanos y no vas a poder atacar ¿por qué está tan así como? no es que se mete opina está como agrandadito está medio agrandadito eso usted me puso como comentarista en un mundial de fútbol de salón es culpable ahora hágase cargo señor bien y bueno es del interior no cree cuando se le haya transmitido un partido a la final de Champions ¿cómo va a hablar? y atajate ahí bueno ya viene el gran equipo del joven Mario Ferreiro con la bella Sole el intelectual Juan Fariña y el galán de galanes Blas Barrios en instantes deporte con Gianluca con Benicio con Juan José a las 19 nosotros una polémica a las 9 de la noche hasta entonces transmite ZP 70 en la 780 de Tudia famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor expectante para cooperar ante cualquier emergencia para sus vehículos GWM y Havel presenta un instante con la mejor música paraguaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!